3 Hola, buenas a todos, mis queréis y vosotros, soy Minus777 Estamos aquí en Human Fall Flat ¿Flat o Flag? De todo lo que has dicho, Flag es lo mejor que habías dicho O sea, lo mejor pronunciado Puede ser, la verdad, puede ser Estamos aquí con Ángel y con el bicho Porque no tiene otro nombre, la verdad No estamos en directo aún Sí, tenemos que estar en directo ¿A ti te sale en directo? Ahora sí, ahora sí ¿Cierro? Sí, panel de control Ya estoy en directo, o sea, ya lo estoy viendo Vale, le doy a Start, ¿vale? ¡Comenzamos! ¡Oh, Dios mío! Mira mi cara, es la mejor que hay ¡Hala! Oye, 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 pero... ¡Jajaja! Pero... Caéis arriba, ¿no? ¡Joder! Espérate que me reincorpore un poco ¡Incorpórame esta! ¡Va acá! ¡Vámonos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, hay un señor! ¡Qué río va a ser! ¡Ay! ¡Es verdad, perdón! ¡Eh! ¡Suéltalo, suéltalo! ¡Brian, suelta eso! ¡Ah! ¡Es mío! Chicos, tengo un problema ¿Cuál? ¿Y este? Creo que nosotros tenemos otro ¡Fuck! ¡Agarradlo, tiradlo! Que no he hecho la partida No he hecho la partida privada ¡Joder, pues hazla otra vez! No, es que no se puede hacer privada Sí, se puede Pones invitación Y solo invitación ¡Wait! 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 ¡Ya está, se ha ido! ¡Ay! ¡Hijo de puta, que se ha mirado! ¡Que me ha caído colgando, chicos! En opciones Puedes poner una privada ¡Chicos! ¡Ayuda! Da igual, es irrelevante Vamos a seguir, va Hay que pasar a este juego, chicos No cojáis la cinta esa Que es un tutorial No hace falta tutoriales Hostia, espérate ¿Cómo se puede bajar el juego? ¿Avaluaciones? Sí, no, ya, ya Madre mía La leche ¿Alguien me puede decir Si el directo se escucha bien O muy alto? Voy ¡Hostia, voy a bajar el juego Pero de Windows, eh! Sí, sí Yo también lo tengo que bajar Y eso que yo lo tengo a... Yo lo tengo al 13, chaval Buenas tardes Callao, que jica es Yo lo oigo bien Yo lo oigo bien Ahí ¿Ande estáis? Ahí Cállate, porque ahora me pasa bajando Si os caís Podéis al principio No, no lo tires No ¡Dámelo! ¡Que es mío! ¡Que no es! ¡Que no, que no! 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 ¡Que es mío! ¡Que no, hombre, que no! ¡Que no, hombre, que no! ¡Ay, espera! Que no digo dos veces Bueno, yo dos veces No, pero porque Porque he abierto el directo ¡Prayan, suéltame! Que yo te estaba ¡Pero que yo te estaba salvando, animal! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No soltéis! ¡No soltéis! ¡Ah, pues aparecemos justo arriba! Justo el mismo Vámonos, va Bastante bien Madre mía, esto Es que si los dos verdes Es que me... Bren es muy perturbado Sí, sí, la verdad Hola, buenas tardes ¡No cojáis los pies! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Espera, que te cojo! ¡Por favor! ¡Espera, espera, espera! ¡Que te salgo, que te salgo! ¡Espera, espera! ¡No! ¡Brian, agárrame las piernas! ¡Chicos! ¡Agárrame, agárrame, agárrame! ¡Vale, vale! ¡Me suelto, eh! ¡Súbenos, Brian, súbelos! ¡Brian, por tu madre! ¡No te sueltes, eh! ¡No, no! ¡No tengo que soltar! ¡No, no! ¡Ay! ¡Venga, va! ¡Briant, te lo juro! ¡Ay, no! ¡No! ¡Su personaje es lo más obsceno que hay, tío! ¡Ay! ¡Chicos, que me caigo otra vez! ¡Por favor! ¿Es de muchos S.A.? Que ya lo sé, pero es muy obsceno ¿Por qué? ¿No puedo subir la mano? ¡No, déjame caer! Dale a tu cuerpo alegría, Macarena Que tu cuerpo para darle alegría y cosa buena ¡Chicos, por favor, que me caigo otra vez! ¡Para, espera! ¡Ven para acá! ¡No! ¡No cojas eso! ¡Espera, espera, espera! ¡Dejalo, dejalo, dejalo! ¡Que nos van a decir como...! ¡Espera, espera, 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 espera! Vale, lo habéis visto, ¿no? Sí, 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 sí Para coger una cosa, ¿vale? Las manos van a donde esté tu mirada O sea, si quieres coger una cosa que esté alta Levantad la mano alta ¿Vale? ¡Jeje! ¡Adiós, paña! 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 ¡Caray! ¡Toma, botón! ¡Listo! Ángel, ¿dónde vas? ¡A comer! ¡No puedo, espera! A ver, es gracioso el vídeo Porque pone que es mi cabeza Pero no tengo cabeza ¡Ah! Ya, pero... ¡Ay! ¡Ya os estoy pasando! ¡Dale el otro! ¡Grayan, dale el otro! Yo estoy pasando juegos ya en mí ¡Chicos, no salas! ¡No, no, no, no! ¡Chicos, no vengáis! Que sí, que es por ahí Es por ahí Pues yo que... ¡Ay! ¡Ay, que me caigo! Porque se me está quedando parado, ¿no? A vosotros no No, no, ya, bien ¿Qué es este? Que se me ha salido un random ángel ¡A por ahí, a por ahí, a por ahí, a por ahí! Va, que va, que va, que va, que va Largo aquí Espera Options Esa es la invitación No puedo hacerlo Venga, chicos, un saludo Es que no puedo hacerlo Ah, pues entonces da igual No desde aquí da igual Si entra alguien lo he hecho Oye, estáis pasando todos los puzzles sin mí La verdad ¡Brayan, hijoputa! ¡No tires, no tires! ¿Tú crees que es buena idea? Es como un subido, ángel Vale, vale, vale Os explico cómo subir Que es muy fácil Levantáis las manos, ¿vale? Hacéis Mano uno Mano dos Y luego Bajáis la cabeza ¡Ay! ¡Suéltame, animal! ¡No! ¡Suéltame! Por favor Un poquito de ayuda Al pollo verde, ¿no? ¡Ay! Chicos 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 Que me suelte, hombre Vale Espera, espera Espera, espera Espera ahí, espera ahí ¿Podéis moverme esto? Llegas, Josema Llegas Tienes que hacer No Tú te enteras, Josema A tu derecha Eso ahí Muy bien ¿Cómo habéis subido? Brian, por la escalera ¿Qué escalera? Chicos, una escalera No me ha quedado muy claro No me ha quedado muy claro ¿Cómo subir, eh? A ver, te lo explico otra vez A ver si encontramos un sitio Para subir Las escaleras se pueden subir Así Muy bien Muy bien Sí, sí Muy bien La madre que lo parió No lo sé Ah, sí Si le das al botón central del mando Corre, ¿no? No No, que yo sepa no De hecho, dale al botón central del mando Lo que pasa es que se han visto los nombres Josema, ayúdame a coger esto Que pesa un huevo Ah, no, no es que peses Que está atrapado Ah, no se puede mover esta No, no se puede mover A ver No, no llegas No vas a llegar No vas a llegar A ver No llegamos, ¿no? A ver, tienes que Josema Miras hacia arriba Agarras una Agarras de algo Ay, 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 ay Espérate Quiero probar una cosa ¿Vale? Sube para arriba ¿Puedes? ¿Puedes? Suéltate Que te estoy sujetando Ay Vale, vale No, pero el pez bueno Suelta Oh, vale, vale Mueve No Sube, sube Brian, ahora súbeme tú Espera, espera, espera Que me he cogido donde no es Suelto, ¿eh? Suelto Dos pasos para atrás Ahora, adelante Suelto Suelto Oh Ahora, oye, Ángel Oye Ángel Pero si salgo por aquí Terminamos el nivel Pero no lo hemos completado En absoluto A ver Hemos completado Ya, eso dice como subir A ver, lo hemos completado En la forma Echame un cable, primo No, pero de la rama No es normal Espera, espera ¿Qué me cuesta? Dame la mano ¿Te cogí a ti? Sí, creo que sí Ay Vale, chicos Esto no Pero que había subido Que si me saltaba por el Escucha Que si me saltaba por ahí Nos pasamos el nivel Josema, súbeme Antes que Brian, va Súbeme, levántame Así, así No, pero de la mano No, cógeme del culo Sí, así, así Avanza Vale, vale, vale Que estamos Que estamos Suéltame 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 Corre, Ángel Súbeme Que no te puedo subir Que sí que me puedes subir No te puedo subir Me abandonas Me abandono Hijo de puta Es que no hemos dudado una mierda Es que Corre, a ver si no lo puedo Corre, corre, corre Ponla ahí Hay que poner la caja Pero pedazo A ver si no lo pasamos Antes de que venga Brian, va Espera, me he quedado Espera, hombre Ahí 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 va Brian, que la aplasta Brian, tira Que la aplasta Brian, corre No, pero que haces Normal Pa' bajo Oye, si te he oído la caja Vuelve a caer 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 ¿En serio? Sí, tienes que Necesitas pa' usártelo Vale, dádmela A ver ¿Qué? Brian, tira Son bombas fuertes que él Tira, porfa Tira Que me queda enganchado Ahí, gracias Joder, Manolo Como ves a esto Vamos pa' arriba Vamos pa' arriba Vamos pa' arriba Ahí Ya está Como España Dos trabajando Dos haciendo nada Tira Perdona, me irle del motor No, ya lo he pillado No, no, no Chicos, no, no Sí, sí No, ni nada Vale, sí, sí Espera, espera Os voy a enseñar Cómo funciona la ingeniería Ya, ya lo sé Ya lo sabemos Venga, va Tira No, venga Déjame la caja ahí Pero que lo puedo hacer yo esto No, en teoría se podía Espera, espera Espera Venga, cosé malo tú En teoría Si coges de aquí Y haces así Y haces así Sois unas mierdas Bueno, tira tú, Josema Empuja, empuja Si es que si no fuera Si no fuera por mi músculo Dale, dale, dale Hola Te hemos leído He vuelto al grano Al grano Espera, Josefa A lo mejor de la agricultoria La ha vuelto Está loco, es lo normal Pero caos Corre, corre Corre, corre, corre Qué lento eres Tíralo Tíralo Me tiro Espera Espera No 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 Ahora tenemos que subir Ah, se ha terminado Vale, bien Ya está Hostia, tú Qué calor hace, ¿no? Sí, sí Un pollo asado Es que tengo los subagos Me parecen charcos de agua No Pero Brian Hijo de puta Vale ¿Querés que nos tiramos? Pues nos tiramos Vámonos pa' abajo Vámonos pa' abajo Cabrón Vámonos Porque estás hueco por dentro Brian, literal Estoy viendo por un agujero Vámonos pa' abajo Qué malfario Qué malfario Vámonos Brian, vámonos Vámonos Algún día te tendrás que soltar Hay que escenificarlo Adiós, José Ven aquí Hijo de puta Que como me levanto Y te cagas Ven aquí Ni urina Ven Mira Mira el otro El espirran Vámonos El espirran de este nivel Es como poquísimo Es un video tutorial Voy a cogerlo No, no los cojas Que dan igual Que no me te explico cosas Venga A ver si lo hacéis bien Oh, 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 oh Estás jugando en PS4 En PC, compañero Bueno Vámonos pa' arriba Que no puedo subir Ahora Hay que ir Si o si Saltando Si Que parece que me esté follando la roca No me jodas Mira esto Algo está funcionando mal Esto no puede estar pasando Ángel Esto es chungo Ya Pues espera Pues espera que lleguéis aquí Jolín No se puede subir por aquí Ah, ya lo he pillado Ya lo he pillado Madre mía Ya lo he pillado 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 O sea, a José Me levantan las manos Saltas Y luego bajan la cámara Y entonces ahí hace fuerza Con las manos Pero esto es muy alto, ¿no? No Se puede subir Verán por dónde va Entonces, José Cago en la puta Sí, me he llegado Una vez le coges el tranquillo Bastante fácil Sí, pero ¡Noooo! Eh, vamos a hacerlo Que alguien suba aquí Y lo levanto Ah, hay dos caminos Madre mía Aquí no llego, ¿verdad? No Chicos ¿Qué? ¿Puedes o no? No Esto es horrible No Me estoy volviendo rojo No Tú puedes, José ¿Qué haces? Es que no sé qué haces Es que no es por ahí Mameluco Así, así, así Venga, venga, venga What the fuck ¿Qué cojones es eso? ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¿Cómo? ¿Qué susto? Madre ¡Vamos pa' arriba! Brian, au pa' mí Te ayudo desde arriba No, no, no No le vas a ayudar Brian, au pa' mí No le vas a ir Ni de coña A ver, es que no lo entendí Espérate Chicos, tenéis que aprenderlo Casi estoy Casi estoy Cago en la puta Ah, vale Antes de agarrar Vámonos pa' arriba Pero bueno ¿Cómo lo has hecho? Josema Ponen los dos brazos Extendidos Sí Y antes de acercarte Saltas Claro Si es que es eso No sé por qué os corta tanto Oh Chicos Chicos Ah Ya estoy Ya estoy Ya estoy Ya estoy Ya estoy Ya estoy No estoy No estoy No estoy No estoy ¿Qué he cogido las cosas? Guau, madre mía Chicos Miradme Miradlo que llevo ¿Qué llevas? ¿Qué es eso? ¡Cubito! ¿Un cubito? Un farol Mirad Un cubito y un farol Espérate que suba Coño Cosa que no No voy a poder ¡Ah! Zapata, Paco Un cubito y un farol ¿Y había algo más allí? No Había una oscuridad O sea, había oscuridad Vaya Eso me recuerda a un rol ¿Eh? Eso me recuerda al rol ¿Por qué? En un principio Había luz y oscuridad Ah, no Pues en un principio No había ni luz ni oscuridad Así que te vas callando la boca ¡Ah, no! ¡Apérdete el lore! Chicos, ¿dónde estáis? Apenas de todos los vídeos Apenas el lore Y me lo cuentas ¿Podrías coger y decir Que me diga todo el lore hasta ahora? ¿El que mejor me explique el lore hasta ahora? No, no, no Perdona Cuando termine el precio de la vida entero El primer El que me cuente todo el lore Si no eres capaz de contarme El lore del Bastion Crash Porque no lo acabamos, hombre No es culpa de mí Está acabado Mierda La puta madre La puta vagoneta La puta mierda Espera que subo Yo me llevo el cubito El farol no sé El farol creo que no hace falta Porque el farol lo he cogido O sea, el farol era una herramienta El farol era una herramienta Para pillar el cubito Ah Pues lo has dado Sí, el farol creo que era herramienta Para pillar el cubito Porque el cubito estaba en una cueva oscura Entonces el farol estaba a la puerta Piliabas el farol Y dentro de la cueva estaba el cubito Yo creo que el cubito sí que hace falta Pero el farol no lo sé Pues me lo he perdido Es que he habitado un montón Estamos haciendo los controles Ya estoy Ya estoy ¿Tú qué has jugado esto? Esta cuerda para qué es ¿No me he jugado esto en mi vida? Me he aprendido Brian, me he aprendido los controles A la vez que vosotros Mierda Chicos, que no llego Chicos Tío, que no he jugado esto en mi vida Me lo he comprado hoy Chicos, tengo un problema ¿Qué has comprado hoy? ¿Qué me lo he comprado hoy? Chicos ¿Quieres que te pase la... La factura me lo he comprado? Podéis Chicos Chicos, podéis ver el árbol con la cuerda Espera ¿Has visto vídeos? Sabía que este juego existía Si eso te refieres Necesito un problema O sea, necesito una ayuda Necesito un problema Necesito un problema No, el problema ya lo tengo Brian, necesito que me ayudes Para subir el cubito Venga, que llego A ver, Brian Échate un poco para atrás No hace falta Vale Entonces coge tú el cubo y te levanto No, coge el cubo y te levanto ¿Y por qué no me subo? Un poco más Vale, vale Pues súbete Yo estoy en mi propio mundo Ahora mismo No, no, tú Un poco más Un poco más Un poco más Llego Toma, ya llego Ah, te ha dado un loro Joderos, hijo de puta Salta que no llego Espera, que va ¿Lo he cogido? Oh, lo he cogido Vale, perfecto El cubito te queda al nivel Al final Vale, vuelve a subir Bueno, subo yo Subo yo y te lo recojo luego Vamos a hacerlo por orden Vale Ahora te recojo el cubito ¿Lo he cogido? Suéltalo Vale, perfecto Sube tú ¿Tú? Ah Vale Sube otra Espera Vale, agárrame el cubo Tío, da muy mal rollo Ver a un tío subir sin cabeza Agárrame el cubo Agárrame de esta Agárrame el cubo, Brian Que no llego Chico, ¿puedo preguntar Donde estáis vosotros? No, con el cubo no va a poder subir Vale, espera Madre mía Estoy intentando llegar hasta donde estáis vosotros Me la has estudiando putas Pero si nosotros estamos atrás, Josema Que me he caído ¿Cómo? Que estamos hacia atrás Que ahora llegamos Ah, que estoy yo por delante vuestra Sí, está por delante Brian, levántame el cubo Está jope, levantado Salta Salta Creo que lo tienes ya, ¿no? No Creo que había pillado el... No Salta Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora Perfecto Vale Venga, sube Tampoco lo puedes tirar Sube tu buena Bueno, igual sí que se puede tirar Pero aún no hemos sacado No, no, no lo he intentado Mira cómo lo tengo cogido Mira, Brian, cómo lo llevo cogido Lo veo en el suelo ¿Dónde estáis? Chicos, no os veo por ningún lado Que ahora vamos, Josema Tú tranquilo Ya, pero es que no me he... No me he entrado en la cabeza ¿Dónde estáis? Bueno, agárralo tú Espera, agárralo Ahora subo Josema, estamos en el tren rojo Ya, yo estará en un tren rojo A este c... Pues estamos llegando al tren rojo Sube, Brian Vale, suéltalo No 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 F Que me he caído desde lo alto Ya estaba en el punto de... Vale, voy Vamos, Brian Ya ahora aquí, ¿no? Sí, ahora por ahí Pero... Mira, Josema Echa para atrás Mira para atrás ¿No ves? Ah, es verdad No, 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 chicos Subid arriba Allí tenéis una cuerda, ¿veis? Donde señalo yo LOL ¿Es por ahí? Sí No creo Olvídate del cubo, Brian ¿Ahí he llegado yo? Pero no vas a ver el cubo, entonces ¿El cubo para qué es? No sé Es un... ¿Para qué queréis un... ¿Para qué queréis un puto cubo? Un cubo verde Pues porque lo he encontrado ¿Por qué es mío? El cubo mío me lo fallo cuando quiero Por eso Mira, Ángel Míralo, míralo Estoy contento ¿A que llego a la primera? ¿Tú cuántas veces te has caído en la cuerda? No hay ninguna ¿A quién llego a la primera, chaval? Lo he bloqueado, turista ¿Cómo se corría? Pues mira, te explico Tienes que coger la mano ¿Bajarte los pantalones? ¿Por qué se ha escuchado? ¿Se ha oído como agua? ¿A que no consigo la primera, chico? ¿A que no consigo la primera? ¿Tú mames, no consigo la primera, chaval? Pero si... Pero si os habéis matado, hijos de puta ¿Qué mentís? Claro, porque yo ya estaba aquí ¿Tú no? ¿Entonces nos hemos saltado a nivel? No, fuck Ah, así es Ay Ay, qué asco Huele a colchoneta sudada Aquí han hecho educación física Hay dos tipos de personas En el mundo ¡Tira de la cabeza ahora, tira! ¡Tira! ¡Ay, ay! ¡Que me tiene la colchoneta! ¡Tira! La colchoneta no hace mentira Que es mi cuerpo de verdad ¡Tira! ¡Tira! ¡Te lo que hace! ¡Yoooh! ¡Tira! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Quita encima, quita encima! ¡Que me da musa! ¿Qué te da tusa? Musa DUSA La DUSA ¿no? Hay dos tipos de personas Una palanca y el extintor No se enciende No creo que se pueda encender Te imaginas que sales volando ahora Quizás sea para el otro lado Que alguien coja la puerta Ah, las cochonetas Ángel Las cochonetas, las cochonetas Espérate, es que hay que apartar Los tableros Que no, que no Que pesa un huevo Vale, voy Venga para dentro Vámonos Vámonos Vamos a por otra Pero esto es así seguro Pues no lo se, vamos a intentarlo A ver, creo que hay como Es como el brazo de Wild Tiene mi forma de hacer esto Levanta la colchoneta, osea levanta los brazos Así pesa menos No sé más que esto es un videojuego No estamos cargando una colchoneta Para una ambulanza, ¿sabes? ¡A por la otra! Uuuuuuuu Si le das a la X Te dejas caer Vámonos Vámonos Es que tu culito Contrariante de pollo por los huevos Empuja, empuja ¡Pero no me levantes, hijo de puta! ¡Brayat, véntelo para adentro! ¡Brayat, que esta no entra! ¡Escupe, escupe! Está el bestia y el tonto El tonto es el que intenta meter una viga de lado El bestia el que le echa aceite y la mete ¡Ahí va, Dios! ¡Apa arriba! ¡Yoooo! ¡Vamos, venga, José Oupo, chicos! ¡Jos Oupo! A ver, a ver, a ver, chicos Física básica, venga, va Cosema, tú, el novio del otro Eh, 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 eh Ahí, levántala, levántala, levántala Ahí, 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 venga, venga Ahí, ahí, ahí A ver, ¿no es el mejor de las opciones? Sí, sí, sí ¿Me puede saltar al culo? Que podéis, que podéis Espérate, espérate, tengo una idea ¡Chicos, que no llego! ¿Pero qué? ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Que alguien te quedara en la palanca para que nos subamos! Ah, no, tenemos colchonetas, tenemos colchonetas No, no hay que hacerlo con colchonetas A ver, hay algo por aquí Iba apilándolas Que no, que no, que hay que ir a por la palanca Hay que ir a por la palanca Ah, ya está, ya lo tengo, ya lo tengo Espera, 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 espera Sí, vale, vale, vale Que hay que ir a la palanca Chicos, yo estoy al otro lado Wait, espera, a ver si hay algo por aquí Ah Ah, no hay nada Parece que por aquí puede haber un atajo ¿Se mueve? 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 ¿Tú irás? ¡Ay, no! ¡Para, para, para, animal! ¡Para, para, para! ¡Pero, para! ¡Pero bueno! ¡Que se me ha quedado agachado! Ya esta, ya esta Espera, espera, espera Para, para, para Para, para, para ¡Quieto, quieto, 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 quieto! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Pero, Josema! ¡Para ya! ¡Que no puedo! Espérate Ya, al otro lado Ya esta Al otro lado Vale, párala ya ¡Párala! 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 ¡Josema, no! ¡Que lo estoy intentando, chicos! ¡Que esto no! ¡Iquierda! ¡Iquierda! Pero que te la vas a cargar. ¡Iquierda! ¡Párala! ¡Pero que apares! ¡Párala! ¡Párala! Vale, quieto ahí. No te muevas. Vale, un pelín a la derecha. Un pelín solo. ¡Uuuuuuuh! ¡Un pelín a la derecha, por favor! Yo estoy escalando. Chicos, vamos a intentar ir por el sitio. No. Esto no funciona. A ver. A ver. ¡Ahora, Ángel! ¡Gracias! Espérate, espérate. Tú me la bajas. ¿Vale? ¡Una, dos, tres! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Aguántala ahí, aguanta! ¡No, no, no! ¡Ahora! ¡No! ¡Eh! ¡Ahora! ¡Venga, sube! ¡Ah, no! ¡Estoy agarrando, me voy a Brian! ¡Empujadla, empujadla! ¡No, pero ahí no! ¡Así no! ¡Al revés! ¡Soltadla, soltadla, soltadla! ¡Ahora! ¡Que con la oscilación me meto! ¡Soltadla, soltadla! ¡Ahora, ya, suéltame, suéltame! ¡Soltadla! ¡Que con la oscilación me meto! ¡Suéltala, Josema! ¡Ahora! ¡Que con la oscilación me meto! ¡Ahora! ¡Métete, métete, Josema, métete! ¡Que lo estoy intentando! ¡Suéltate y métete! ¡Que, que ma... ¡Que con la oscilación tira para abajo! ¡Joder, macho! ¡Esto es horrible! ¡Ahora, Ángel, ahora! ¡Chicos, esto no va por ningún lado! ¡Sí, sí, ya estamos! ¡Ya estoy dentro! ¡Vale, vale! ¡Estamos, estamos! ¡Está! ¡Josema, papá, no es aquí! ¡Joder, hombre! ¡Shh! ¡Corre, corre, corre! ¡Ángel, corre, corre! ¡Pera, espera! ¡No! ¡Que me quiero subir! ¡Vale! ¡Ahora! ¡Te la aguanto, Ángel! ¡Te la aguanta! ¡Te la aguanto, te la aguanto! ¡Eee! ¡No! ¡Aguántala, aguántala! ¡Venga, así! ¡Que oscile, que oscile! ¡Así, así, así! ¡Perfecto, perfecto! ¡Vale, Josema, tírala full hacia la izquierda! ¡Fuble hacia la izquierda! ¡Sí, sí! ¡Pero hacia dónde está la ventana, eh! ¡Me quiero meter por la ventana! ¡Angel, esta te va a otro lado y si no, no puedo entrar! ¡No, al revés! ¡Me todo hecho! ¡No, tienes que hacer el contrapeso! ¡Tí, hijo de con la banda! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Puedes tírala, Josema! ¡Que la tírala hacia la izquierda! ¡Chicos, que no sirve de nada meterse dentro! ¡Que hay pasado! ¡Que sí, Josema! ¡Da igual! ¡Pero que quiere ir al edificio de la izquierda, tonto Lava! ¿Al edificio de la izquierda? ¡No te has dado cuenta! ¡Pero si aquí hay una puta pizona! ¡Que el edificio de la izquierda! ¿Vale? Brian, suéltate ¡Brayan, suéltate! ¡Josema! ¡Vale, lo voy a dar! ¡No, no! ¡Va a Brian! ¡Va a Brian! ¡Va a Brian! ¡Va a Brian! Pero eso es la derecha, es un Norgate ¡Hacia la izquierda! ¡Pero tú sabes lo que es la izquierda! ¡Sí, me acabo de ir de... ¡Madre! ¡Te he dicho a la izquierda! ¡Ahora! ¡Pero si desde la palanca tenemos la misma izquierda! ¡Ya he llegado, ya he llegado! ¡Ah! ¡Ha llegado! ¡Ha llegado! ¡Ah, sí! ¡He llegado! ¡Ciento! ¡Ciento! ¡Luego es bloqueado! ¡Dirección contraria! ¡A mí también me ha salido! ¡Nos ha dado a todos! ¡Madre mía! ¡No os va a ir a querer lo que es de aquí! ¡Nada! ¡Me cago en la leche! ¡Espera que os lo saco! ¡Jolín! ¡Vais a fliparlo! ¡Madre mía! ¡Esperate, espérate! ¡Vais a fliparlo! ¡No, no, no! ¡Brian, Brian, Brian! ¡No estéis preparados para lo que hay! ¡Yo creo que con las costuletas se puede! ¡Sí, sí! Eso estoy diciendo Voy a traer las costuletas de aquí ¡Vámonos! ¡No estéis preparados para lo que os voy a sacar! ¡No, no! Pero no os preocupéis Que aquí no hay nada más que una cosa ¡Os la saco, os la saco! Y la chorra también Es al revés Eso es lo que tú esperabas ¡Venga, Brian! ¡Que tengo más colchonetas! ¡A montémonlas! ¡Coge de aquí, de la esquina! ¡Brian, de aquí! ¡Brian! 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 Vale, no lo puedo sacar De hecho, no puedo salir de aquí Vale, Josema Yo creo que ya podemos pasar para allá, ¿eh? Mmm... Si mueve... Sí Eso te iba a decir ¡Muevela! Pero no venga ahí donde estoy yo Que aquí no hay nada más Ya no... De hecho, no puedo salir ¿Van? Ah, no, sí que puedo Sí que puedo ¿Te has hecho daño, Josema? ¡Ah! No, no puedo Ah, sí, sí que puedo De hecho, puedo sacaros la cosa Vale, vale, vale Había calculado mal Espera, saco la cosa Ya está ¡Oigo! ¡Oigo, que has entrado! ¡Mira, Josema! ¡Mira, Josema! ¡Un extintor! ¿Qué tienes aquí? ¡Un extintor! ¡La madre que lo parió! ¡Un extintor! ¡Un extintor! Pero coge el extintor Y rompe el cristal Y te da aquí Inténtalo Porque yo llevo una hora Y no he podido Puto su normal De los cojones Llevaba tu rato Intentándolo No le he podido romper Es un flojo No le he podido romper Al extintor ¿Lo acordáis? Sí ¿Qué? Uno que se llama así En un juego No, es un nombre Bueno, sí Pero no es un nombre Que no existe ¿Por dónde es? ¿Estamos yendo por encima del mundo? Sí Es la dirección contraria Chicos ¿Qué? Acaba de caer una persona Danante mía Sí Danny Rocky Wait ¡Danny Rocky! ¡Adiós! Espérate Ya No, no se escribe así No, no se escribe así ¿Josema te ha ayudado por allí? Pero podemos ir por allí No Chicos Ayuda Hostia, flipas ¿Esto funciona? Ay, 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 ay Chicos No sé por dónde estoy Chicos Chicos Suicidate Aparecerás con nosotros Brian, ¿esto funciona? ¿Qué es eso? La bola La bola Sí que funciona Había una palanca ¿Dónde? Abajo Vale, tengo un problema Yo desde aquí Yo aquí solo No puedo hacer nada Suicidate Ahí ven con nosotros Espérate, espérate Creo que sí que puedo Mira, aquí hay una caja Hay un botón por ahí, Ángel Esta habitación No, esta está vacía A ver, ¿me dejas un momento? No, pero sacala Chicos Vale, hay que llevar la caja ahí ¿Sabes? ¿A dónde? Ah, ya está Ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo Brian, Brian Tapa acá la caja Lo ha hecho Josema Josema, ¿dónde estás? Es lo que intento averiguar Es que ¿por qué te has ido? Es que me cago en la leche Ya estamos Pero si es que La cosa es que yo he bajado Otro habéis subido Hijos de puta ¿Esto para qué sirve? Eso es lo que tenemos que Ahí es donde te vas a poner la caja Oye, ahí estoy No te muevas de ahí No, José Espera, espera Espera, espera Vamos a hacerlo bien Voy a tirar la caja Tengo que tirar la caja A la zona amarilla Y entonces tiramos la pelota ¿Tú crees que eso va a salir bien? Ya, ya, pero Espera Ayúdame Ayúdame Ahora, que va Tú vaya Ah ¿Y ahora qué? Mira, un momento Brian, empuja la bola Aliquina cabríquimón Empuja la bola Brian, el pilar No, la bola Empuja la bola Mira, que va a coger carrilleto A madre que os parió Ahí va, chicos Le acaba de caer otro Ahí lo he hecho ¡Vaya! Ahí va ¿Dónde está Brian? Con la bola Acaba de caer otro Jolín Pero dame la caja, es un normal Pero... ¿Ángel? Espera, que quiero echarle Aniquiti sin chat ¿Qué? ¿Cómo? Uy, este no se va ¿Por? No sé Quizás será un hacker Porque no puedo echarle Porque no puedo echarle ¿Ves cómo tenía que haber puesto Solo invitación? Echando a jugador Ah, ahí está Ya se ha ido ¡Vamos para arriba! Lo hemos conseguido Chicos Muy bien Tengo problemas Estoy atrapado No, no, ángel No, ángel Pero... Peado, hostia Se ha pegado por allá ¡Tiene de la palanca! ¡Cronk! ¿Qué hace la palanca? ¡Ah, mierda! La caja Tiene la caja de arriba Necesitamos esa caja Mmm... ¿Dónde? Tráenosla No, pero no, no No, no Ven, ven, ven Vamos Chao Vale, vale Creo que ya lo tengo Ay, pero chicos Adrín Que me ahí dejan en el otro lado ¡Gilipollas! Que bien me alce Que bien me alce Llega para arriba ¿Puedes? Suéltame, suéltame Del culo Cógeme del culo No, es que... Alguien tiene que saltar Alguien tiene que saltar Ah, no, no Vale, vale No Ya está, ya está Ya está ¿Esta? Sí, así debería llegar Ah, pues no No llego Espera ¿Calzo? No, no, no Así deberíamos llegar O sea, en teoría este juego Otro puede pasar Single player Ah, chicos Brian Voy contigo Voy contigo, Pipo Ay, Bo Ay, no Ay, mate Ay, ¿qué ha parecido al otro lado? No me ha parecido al otro lado Supongo que entiende Que el puzzle está resuelto Y ya está Ah, vale Vale, creo que hay que romper esto de aquí abajo Porque aquí abajo hay una palanca Vale, ya sé cómo romperlo Y he tirado algo ¿Me puedo tirar yo? Vale, bajad Vale, a ver ¿Qué leyes agarre a esto? Voy A esto, no a mí, gilipollas Ya estoy arriba Ángel, que me partes Ángel Ángel, que no puedo salir de aquí Que me tiene los brazos pillados Hijo puta Ay Que me he quedado Ángel, me has roto un brazo Mira cómo lo tengo Que no se pone bien No, espérate, no Pero va Pues va, subidme a mí Eso voy Uy Venga, va Súbeme, Ángel Mira Mira cómo me estoy sosteniendo Con una patica Pero me subes o no Joder, y vaya donde está Pues que me he caído Ahí va Chicos Que me he cargado una palanca ¿Cómo? Que he roto una palanca Va, Josema Sube Vamos a intentar no separarnos Porque cada uno vive aventuras separadas Es que me he caído No sé cómo volver Josema, súbeme tú Que tú eres lo inútil Ah, no Espérate, espérate Yo tengo una idea No, no Así no, así no es Todos bailan limbo Cosema Dale Pero espérate Dale Sube, sube Vale Aguanta ahí Aguanta ahí Aguanta ahí Aguántamela Bájamela Vale Levanta Madre mía ¿Ya? Sí Ya está ¿Y ahora cómo? No, no No, no Porque ahora me voy a caer Y voy a romper el cristal Vale, vale Tírala Tírate 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 Ha funcionado, eh Ha funcionado, eh Campeón Venga, me toca a mí Va A ver si puedo ¿Tayán dónde está? ¿Tayán dónde está? Si te suicidas caerá donde nosotros No, no, no ¿Cómo que no? Sí Depende de dónde esté Si estamos nosotros dos juntos Si te suicidas caerá donde nosotros Vale Espérate, 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 espérate Espera, Ángel, hijo de puta Gracias Ay, tengo la pata entre las patas Literal ¿Puedes? Venga, va A ver si es capaz de tirar tú la madera ¿Cuántos coxemas hacen falta para esto? Yo es que me he tirado No, es que no se puede Está muy dura Es que es para darte ¡Ah! ¡Ya lo pillo! Sí, pero aquí hay que abrir la puerta Ya, ya, pero Es que esto hay que ponerlo así Ah, para cruzar Sí Fuck Ay La, 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 la Espera Ayudadme a apartar cristales Anda Ah, vale Ya lo pillo Esto va a costar más de lo que estáis pensando No, pero no te agarres a mí Suéltate, hijo puta ¿Cómo ha quedado? Aquí está el solituro Ángel, cabrón ¡Váñame, cabrón! No le frenes Ah, ya lo pillo Venga, una Poneme música de circo, Ángel Un saludo Y Ahn Oh! Ya está Ah, vale, ya Ya está Ya está Muy bien, muy bien, muy bien Elo we teve Tío, la verdad es que esto para levantar a veces un poco ¿Por qué no me va el mando? Ahora He entrado un rellando Esperate, vamos a pegar una paliza Brian, píalo, píalo Tíale ¡Me cago en la hostia! ¡Sualde de partida! ¿Que me ha levantado? Le seguimos El Brian por detrás con la piedra Suéltame, animal No me encules Que voy Ya está Madre mía, si es que si no es por mí Hostia puta Hijo A ver, esto se parece a un mueble de Ikea que devolví ayer Sí, pero hay que saberlo para hacer ¿Vuestra Ikea ayer? Sí ¿Y eso? A devolver un mueble Si no, no podía devolverlo en dos o tres meses Imagínate ¡Josema, hijo de buza! Voy a quitar ayuda Yo es que voy con la... Voy, 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 voy Ay, ya lo pillo, ya lo pillo ¡Ya lo pillo! Vale, vale, a ver, a ver, a ver, a ver, chicos Este pone que necesita cabeza ¡No! ¡Que se cae! A José, escucha Quédate así, quieto ¿Vale? Cuéntate donde estoy yo Pero dos pasos hacia la derecha Pero mira que retrasa Empújalo un poquito, Ángel Solo un poquito más Ahí, ahí, próbale Próbale ya ¡Ah, ya lo pillo! Pero necesito que me enderece, José Me agarra el palo y endereza Pero baja la mano Ya está Paso para atrás Así, quieto, quieto Para izquierda, izquierda un poco Suéltalo Vale Y lo tocó en la puta piedra No, no, tiene sentido Tiene sentido Porque la piedra hace contrapeso Así no se dobla ¡Ah! Brian, perdona Te he dado con el entolojo Joder, pues es el pequeñito mío ¡Joder! ¡Irra! Mira, Brian Mierda Porque tenéis que usar el palo Si no usas el palo Es que el palo ese está mal puesto ahora Espérate, Ángel Espérate, espera Aquí no hay nada que pueda daros La mano Oye, cabe un cuarto jugador Dice Coray Por supuestísimo Ahí, ahí Aguéntamelo, Brian Aguéntamelo Espera, que pongo la pedra encima Para que no se mueva Sí, 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 sí Nosotros somos los verdaderos científicos Dice Coray que se lo instala A ver Espera, Brian No, 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 no No te ha ido He sido como el gatito ese No, no, no No, aquí no me suelto Me da miedo Pues arranco la puerta No la vas a arrancar Joder, tío ¡Suelta la puerta! ¡Suelta la puerta! No voy a soltar la puerta Es que con esa puta cara Es psicópata que tiene Ay, ¿por qué no podré verla yo? ¿Hay alguna manera de poner F5 o algo? No, F5 ¡Ay, se te ha caído el...! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, que me pillo! ¡No, no, no, no! ¡Mira, bro! ¡Oye, venga, 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 venga Graños Mira a Brian Mira a Brian ¡Mira, mira a Brian! ¡Mira a Brian! ¡Qué me sushi es�� ser ob� ¡A la boca! ¡Oh! ¡Ahhh look! que me entran los calores que jesús bendito que no toca el gatillo que me he pillado la mano de verdad tenemos un problema voy a subir hoy dios santo bendito que no que no que no que no que no me empuques vale voy a ir de la vea o tu o yo pero solo uno de los dos voy a ir de la playa pero no te tiras tu si me ha quedado el verso hay que poner bien el palo no suelta 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 si lo tengo ya controlado suelta 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 ángel suelta que no que no que no que no a ver a ver a ver que ha sido vuestros antes de vuestros josema si pero tienes que es que es que la madre que os pario ay brian por mucho golpe que le pegue contra el suelo y no 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 me puedo ir a explorar no no oh ay Necesitamos a Coray muy fuerte Levántalo, Brian Levántamelo Tú confía en mí La he visto, hazlo, Josema Josema, no lo hagas aún, que yo también lo he visto ¿Qué ha visto? No, 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 no voy a hacer nada Brian, no te va a funcionar Brian, no te va a funcionar Coray, no me tientes, por favor No me tientes Sí, que antes lo he hecho así, Ángel Pero, Josema, necesitas a alguien que lo haga Tú no puedes, ¿no? Casi Has estado a nada Irónicamente o no irónicamente Nada, es que sin el palo no llegas Si al menos un metro de palo no llegas Marrano Pero tú has visto lo que hay después Pasadas las puertas, Ángel Yo he estado al otro lado de esas puertas Venga, pues Hazlo a ver si te sale a ti, tío No, a mí no me va a salir A mí no me va a salir Lo que tú has hecho No creo Bueno, no, no Ponlo tú, ponlo tú Como quieras A ver si puedes A ver si realmente Solo hay que Si lo que yo he hecho Ha salido una vez Y no me va a salir la vida Ya, ya, ya Es de esas cosas que pasa una vez Y no me va a pasar también A ver, agarramos de aquí Levantamos un poquito Dejamos más o menos ahí Así va bien Si con esto ya llegas Es que me caigo del palo, tío Vale Me cago en la puta madre Sí Yo llego ya Es hacia afuera Es hacia afuera, Brian Ahí está Se ha bloqueado Nos ha bloqueado Quierda Quierda Empuja, empuja, Brian Empuja, empuja, Brian Empuja a tu otro lado La otra No, la misma Empuja, la misma No, la misma ¿Cómo estás desgraciado? Espera Espera Que la abro Uy, no se abre Qué gracia Qué es abrir la puta puerta Qué es abrir la puerta Abre Me está usando de ariete Pero no funciona Qué es abrir la puerta Abre la puerta No abrirás, no No te has tirado por pali Que te estornude en la boca Ay, que se ha quedado Menuda imagen más perturbadora En la que estoy viviendo ahora Ahora Nos caigamos, claro No se mata No se mata Que como nos caigamos Temos que volver a hacer Dice Cory que ha puesto cuatro piedras Cuatro piedras Cuatro piedras Será el maldito animal Puedes abrir esta mierda Que está en los barrotes Tío Que es un normal Está en los barrotes Sí Ya está Te va a dar la partida No Este fallo de culo Os abro Podemos y cogemos la otra piedra Ay Espérate que las aparto Es que es que soy hijo de puta Esta te la guardo Ya está Ya está Perdón que me falta una Una pequeñita Mira Todo eso se había puesto a la puerta Eh, eh, eh Que somos amigos Que somos amigos No, no, no Bueno, sabes quién va a ser el proyectil de catapulta ¿No? Ay Escúchame, hijo de puta No Espera, espera Que abajo Ángel Tampoco me quiero resistir No sé por qué Pero no A ver Ahí Ay, que me he desmayado ¿Por qué me he desmayado? Ahí No puedo bajar más Está Chicos Que estoy medio muerto No sé por qué Ángel Coge el culo Chicos 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 La catapulta Que no tiene freno de mano Ahora Ángel Vale No Pero yo ¿Cómo paso? Igual Espera Voy a llamar Voy a llamar a A Corey Eh Ah, vale Espera Que le tengo que A ver Espera Le voy a meter en el Ah, no No puedo Vámonos a otro canal Que no sea el león Vale Muéveme Ya que estás No sé cómo meterle Brian La arrastras No, pero Pero él no puede entrar en este canal El león Creo que entre cualquiera Y le subimos Pero eso Cómo hacer eso Que entre él En cualquiera Vale Corey Si nos estás oyendo Entra en cualquier canal No Espera Vamos Ay Escúchame Que es Entra en cualquiera Y hay que subirlo Vale Pero le puedo subir Aunque no sea Así Si lo puedo ¿Eh? Ah, que estáis aquí Sí, estamos aquí arriba Hola, Corey Te invito Ya, pero Solo es Solo es muy aburrido Para Ha entrado con él A ver, sí Espera Y se ha aparecido ahí Espera Yo quiero usar la catapulta Ay, no Estás ahí con él Con ellos Chicos, chicos, chicos Chicos Espérate No hagáis nada ¿Tienes mando o teclado? Sí, no Tienes mando Yo juego con mando Yo juego con teclado Vale Ya está todo solucionado Perdonad ¿Te pasa? ¿Te pasa? No, porque Como Como yo tengo el ¿No se estaba grabando? No, sí que se estaba grabando Pero te acuerdas Que yo para jugar en PS4 Tengo que poner un cierto delay En cámara Pero has quitado ya el delay Sí, lo acabo de quitar Pero llevo una hora Bueno Pero tú con AI Veías mucho delay en el directo Delay del tiempo de respuesta Pero no se veía Y se veía la vez Pero ¿Por qué delay? ¿Por qué poner delay? Porque No, no Le pongo delay a la cámara Y al Ángel ¿Qué intentas? Pero Colocad la catapulta Vaya, ya está Ya está puesta Metele una piedra Y lanzas a ¿Qué piedra? ¿Me voy a meter yo? Hijo de puta Hijo de puta ¡Suéltame del culo! Espera, espera, espera Suéltame, suéltame Suéltame, suéltame He perdido el punto de mi cuerpo Exacto, exacto Ahora, aprovecha Eso es como el pato juego Por ahí Si le das a este botón Te mueres Si le das a la X Te mueres ¡Suéltame, hijo de la gran puta! ¡Koro-sensei! ¿No es Koro-sensei? No Parecía Koro-sensei Brian, ¿puedes soltarme Y dejar de violar el cadáver muerto de Korei? Espera, José Vale ¿Cómo se supone y se baja los brazos? Con la cámara Donde está apuntando tu cabeza Y van tus brazos Dale, dale ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Dale, dale! ¡Ahora, Brian! ¡Koreciera! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero corre el cabrón! ¡Y no me deja cerrar! ¡Hijos de puta! ¡Que me había roto el cuello! ¡Fierre, fierre! ¡Fierre, fierre! ¡Fierre, fierre! Después te hemos puesto en estas caras ¡Tengo un tractor amarillo! ¡Que me abráis! ¿Qué es? ¡Corey! ¡Corey, aparta, aparta! ¡Que lo bloqueo! Mira, ya, mira Tiene que mirar el burro Ya salió Oh, mira, hay algo detrás de aquí De esta puerta Otra piedra Con razón he estado tan callado Cosema, no, no, no Echala para atrás, hay que subir por aquí Mira, Corey, mira, escucha Te explico cómo se salta Miras hacia arriba, ¿vale? Apretas los gatillos para esto Saltas, te agarras Y entonces ¿Entonces te agarras a mí? ¡Me cago en tus putos! A ver, venga Uno a uno Saltas, te agarras Y entonces miras hacia abajo Mirando hacia abajo Tus brazos van hacia abajo Y entonces te sube Sí, sí Mirando hacia abajo Tu cuerpo sube ¡No! ¡Que no! ¡Que no! Oye, Brian, ¿dónde estás? Yo voy a esperar a Corey que es nuevo No, pero tienes que agarrarte en la parte de arriba Ahí, ahí, ahí Brian, 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 Brian Estira de mí, Brian, estira de mí Brian, estira de mí Ahí Y luego puedes estirar de la gente Y todas esas cosas Agárrate a mí y estira No lo sé No lo sé Por si acaso no baje No se abre No se abre ¡Corre, Brian, Brian, corre! Ya está Ya hemos logrado lo que queríamos Espera, Corey, que voy ¡Saparta! ¡Mira, Cosema! ¿Pero tira de la puerta? Espera, que te cojo Espera, que te cojo Espera, que te cojo de la piel Ya estoy Ya estoy Déjate caer Déjate caer Déjate caer Que no, Corey En esta posición en la que estás Ya no puedes hacer nada más Aquí no hay nada Hay que volver No, hay que volver Oye, por aquí hay cosas, eh Que sí, José, Emma Que todos sabemos que vas muy adelantado Hay que preparar Hay que volver, hay que volver Es por donde ha ido, José, Emma ¿Os habéis caído? Sí No, por donde ha ido, José, no había nada, ¿no? Sí Sí, es por la torre Yo me he metido por ahí Pensaba que no había nada Esto es normal Es que es más tonto Es que es más tonto Es que no tiene dos neuronas Tiene una y compartida Es que me cago en la leche Cerra la puerta, que sí Que lo vea con él Cerra la puerta No, es que no has hecho el tutorial En los niveles anteriores En el tutorial Chicos Es que a Corei le cuesta un poco Venga, va, ánimo José, ¿no? José, ¿te vas también a la puerta? No Tengo una mano en Rusia Ahí del otro Suéltate la mano en Rusia Suéltate la mano en Rusia Os estoy viendo por una ventanita José, déjame entrar Corei La cámara hacia abajo José, me ha dejado entrar Ahora ¿Que puedes entrar? ¿Puedes entrar? No estoy agarrando Está bloqueada ¿Que no está bloqueada? Que sí que está Lo estoy viendo en el listo, cabrón ¿Que no? Ahí No te puedes ¡Ay! Da igual Yo soy más rápido Da igual Yo soy más rápido que tú No sabes lo humano que ha sido Cuando has levantado esa otra mano Bueno Ven hacia la puerta Que yo soy más rápido que tú Cerra, 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 cerra No, es que has visto superhumano Cuando has Cogido ahí Entra Brian, entra, entra, entra Brian, entra Chicos, tenemos que avanzar Brian, corre Que queda otra puerta Chicos, tenemos que avanzar Empuja, Brian Empuja Chicos, Emma Va, hombre Que tenemos que avanzar ¿Que la puerta está abierta? Ah Joder Creo que por aquí no es, eh Estuve yendo, Coré Olvídate de mí Mira, Coré Mira, mira, mira Que te lo mato No 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 sé por dónde hay que ir No es por aquí, entonces Estoy aquí en la torreta Pero mira Ah, ya sé por dónde Os tengo que abrir esto ¿Por dónde? Eh, por donde te queríamos encerrar Joder, acabo de ver a Brian caerse Corre, por aquí Corre, por aquí Abre, corre, Brian No, no, no Brian, esta es la entrada principal No Sí Qué puto retrasado Puto subnormal Pero, José va a correr José va a correr José va a correr Y es tarde para ti, Brian No, sí, desde luego Acaba de caer otro Cógelo, espere No lo eches, no lo eches Vamos a levantarlo entre todos Y lo tiramos al vacío Ay, que se ha pirado Lo he hecho yo Ah, yo creo que hay que ir por ahí A ver, por aquí Chicos, por aquí hay camino Por aquí, por aquí, chicos ¿Dónde es por aquí? Aquí, aquí, aquí Por aquí hay camino Aquí hay una escalera Por aquí hay camino Chicos, por aquí no se puede subir Pero creo que se sube a la torre Y ya está Chicos No creo que Los faroles Esto no se puede utilizar ¿Qué faroles? Ah, ¿no habéis visto los faroles? No, no, no No es por ahí, claro Son normales Si es que no me hacéis caso ¿Pero qué haces? Ayúdame a mover esto ¿Para dónde? Para allá Jo, se va moviendo esto Mola un huevo Ay, ay, ay Madre mía, Brian Ya está Vale Ay, ay Pisa salud Jajaja Pero joré Es que va más rápido Jajaja 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 Ya te veo Wuuu 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 No te agarre, Ángel Vale, ya entiendo ¿Perdón? Sé que se puede, ¿eh? Más fácil de lo que crees Nunca has hecho… ¿Nunca has hecho un multiaventura de estos? Si, pero tenía ganchos de seguridad Jajaja Es más fácil de lo que crea Hasta luego Corell, suelta mi mano Pues nos caemos los dos Hijo de puta que me estoy ahogando Puedes subir, eh Puedes subir, Corell He allegado, pensaba que Corell se mataba Va Corell, tú puedes ¿Dónde estás? Si es que ya estaba Pero es que no tengo una esquema tirada del agua Hijo de puta Si no, ya, ya Tío, yo no sé por qué a veces no me puedo levantar Ah, vale, ya está Ahora, ya Chicos, chicos Si no queréis hacerlo, ya no hace falta que lo hagáis Pero ¿por qué te coges a vos? ¡No! Mierda ¿Qué vas a acabar ya, Ángel? ¿Eh? ¿Acaba ya? No, pero... He abierto un atajo La puerta que antes estaba cerrada Podéis ir por ahí Ah, ya sé que atajo dices Sí, la puerta que antes estaba cerrada No, eh... Eso funcionará, Ángel Espérate, espérate No lo muevas, no lo muevas Sí que funciona Déjalo, déjalo Pamea, pamea lo de coger y soltar Estoy subiendo un cadáver por las escaleras Corre, que viene, Ángel Ya le ha puesto una piedra Ay, tendría que haber puesto esto, Ángel Sí, claro Que te hubiese dado Ay, quemado ¡Quemado un parraje! ¡Quemado un parraje! ¡Que me está arrastrando por el pueblo! ¡Suéltame con él, chico! ¡Mierda! Tiene pinta Corre, ¿y tú cómo vas a hacer lo tuyo? ¿Tienes el coronavirus al final o no? Me preocupaba es que vi a Marta y tenía paréntesis Después de interactuando a ella Aquí ya no hay nada Necesitamos oír aquí algo ¡Claro! ¡Esto! ¡Claro! Pero es que no puedo Es que pesa un huevo Es que el carro pesa una barbaridad ¡Lo desabrá ya! Mirando las listas Pero ¿por qué tienes tu música tan bonita? Si el juego va de matar a tus amigos Escuchame, que uno gire y otro arrastre ¡Ya está, ya está, ya está, ya está! ¡Madre mía, Ángel! ¿Cómo me estás poniendo? ¡Me cago en la puta! ¡Josema, eso que noto duro! ¡Se acaba de ir el puño! ¡Que no! ¡Que no arrastres tú, Brian! ¡Estamos girando! ¡Joder! ¡No sabéis conducir, eh! Como se te acabáis un pedido en carnet, cabrones Sí, Ángel lo tiene Es un normal de mierda Ahora Bueno Empuja más, Ángel Estoy empujándole Empuja, puja Que yo te aviso ¿Así? Así bien A ver si se va a quedar al lado ¡Josema, no! ¿Pero hasta dónde vais a llevar el este? ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me he quedado enganchado! ¡Ay! ¡Que no tiráis al agua! Chicos, tenemos un problema Creo que lo he roto Para, para Nos vamos los dos, eh Que creo que lo he roto Creo que lo he roto Chicos, tenemos un problema ¡Sá que la muñeco! Sí ¡Seguid lanzándose encima! ¡Seguid lanzándose encima! Si lo tiramos Volverá Seguid El problema es que está En la peor posición posible Es que eres tontísimo, Josema Es que eres tontísimo Hay que lanzarse encima ¡Dio! ¡Vámonos por abajo, perro! ¡Vámonos por abajo! Espera, es que traigo refuerzos ¡Ay! ¡En tu lacrismo! Intenta, intenta romper la rueda Creo que hay que tirar de aquí Sí, sí, se mueve, se mueve ¡Ya está, ya está, ya está! Chicos, chicos ¡No! ¡Que me voy con el carro! No llegamos, no llegamos Que no, no llegamos Si ha respawnedado es porque es necesario ¡Qué bueno! Solo a cinco están tocando las campanas ¿Y qué? No creo que sea por eso Pero bueno Han muerto 37 personas en cuerpo Porque coronavirus de repente Esto Chicos Ah, vale No, nada Me había pegado una pedazo de hostia Digo Me queda muñeco ya Pero no has dicho para atrás ¿Por qué te afanaste? ¿Me ha vuelto para atrás? Venga, os veo capaces de esto, chicos Espera, espera Que me he caído ¡Vada para adelante! ¡A ver, dejadme la mía si puedo! ¡Pierda! Uf, qué panza reír con este juego No había uno que era de... Así, así, así Cuando giráis la rueda así Así, así, así No había... Korey, no estás ayudando, ¿sabes? Sí, lo sé Korey, no estás ayudando ni un poquito Y sí que a veces apoya los pies Vosotros lo tiréis Bueno, los pies no El pie Más, 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 más Para, 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 para ¿Ahí llegas? Eh, no lo sé Así seguro que no Espérate, voy a... Está un poco, está un poco demasiado hacia la... Ah, ha echado para atrás, Brian Así, 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 así Ya, 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 así viene Venga, chicos, ¿qué podéis? ¿Pero qué haces? José, no, pero a ver si llegas A ver si hay que moverlo más Que hay que moverlo, hay que moverlo más Venga, va, que tú sabes conducir Más pa'lante Gira a tu derecha Espera Suéltame Korey Suéltame el pie No llegas, suéltame Ángel, digo, Brian Que no Brian Va, Brian, cuando quieras, eh ¿Qué tal ahí? No, ahí, mal Bueno, no, bien, 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 ahí, bien ¿Sí? Está perfecto, eh, que llega, te sobra Sí, ya, ya ¿Cómo va a ser hasta el conductor de primera? ¡Mierda! ¡Eh, hay una cueva, chicos! Ah, no, es un agujero Baja pa' abajo Baja pa' abajo, me cago en la puta Hombre, si quieres, bajo pa' arriba No solo te caes tú, sino que yo además sigo el siguiente Uy, va, vamos, señor ¡Mierda! ¡No, madre! ¡Qué bajo! ¡Qué bajo! ¡José, madre! ¡Ve! ¡Tira! ¡José, madre! ¡José, madre! ¡José, madre! ¡José, madre! Agárrate, agárrate esto, Corei Agárrate esto Espera, vamos a subir a Corei No, no me empujéis Chicos, chicos, venga ¡No, hijo de puta! ¡Ay, de verdad! Corei, tírate al agua Tírate al agua Pero necesito más gente para tirar Voy, voy, voy O sea, hayan falta mínimo dos para subir a uno Corei, tírate al agua No, no, no te tires, no te tires, Corei Puedes con esto Eres un hombre, de verdad José, agarra mi tira Agarra mi tira Subimos a Corei Yo te agarro, yo te agarro ¡José, me acogeme y tira! ¡Tira! ¡Tira! ¡Que está llegando! ¡Que está llegando! Quietos, está enganchado Ya está para atrás Para atrás, chicos Para atrás, un momento Para atrás Vale ¡Ahora! Para adelante Gira, gira, gira Estira, estira Vamos a hacer hostilaciones Corei Tú tienes que engancharte a una ¡A la una! ¿Quién no lo tengo? Menudos subnormales Espérate, Corei Que puedo contigo ¡Puedo contigo, Corei! ¡Vamos! ¡Core, hijo puta! ¡Sube! Ya está Los demás ya están aquí A ver, con que pase uno Legalmente podemos irnos Vale, vale, vale Vale, vale ¿Por dónde? Madre mía ¡Pero qué juego es este! Hay una tremenda nada En esa vida Josema, mira Mira esta casa Lo que hay ¡Mira, mami! Pero ¿en serio es así? Pero ¿cómo puede ser tan guapo este juego? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo puede ser tan guapo este juego? Y costar tan poco ¡Halo! Mira qué guapo No pensaba que fuese así Dale, Josema Dale, dale, dale Josema es un enhaster No funciona Esto no va ¡Sí que va! ¡Sí que va! ¡Madre mía! Es al revés ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Espera! Espera, espera Hace faltan más personas en la rueda ¡Josema, para! ¡Para! ¡Para! ¡Josema, para! ¡Josema! ¡Que la subió demasiado! Bájala, bájala, bájala Baja la piedra Vosotros diréis ¿Por qué entraba ahí? Ahí ¡Salta, Jorge! ¡Salta! Da un poco más Es que ahora Corre y tira para adelante ¿Ya? Ya, ya, ya Ahora para el otro lado Espera, espera, espera Que yo no he... Que me he quedado atascado ¡Para el otro lado! ¡Para el otro lado! ¡Corre ahora! ¡Ahora que no puede! Pero, Jorge ¡Suéltame! ¡Oigo! 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 ¡Equilibra! 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 Vale, espera Voy a buscar forma de... De subiros ¡Ah! ¡Es la plancha! ¡La plancha! ¡La plancha! ¡Aquí, sí! Pero esa plancha No va a haceros nada, ¿no? Esto Ángel ¿Esto lo necesitas para algo? Yo no ¡Agárrame esta! No, no se puede inclinar más ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, corre! ¡Puta madre! Ángel, ayúdame con esto Espera Pero eso ¿para qué? Ángel, ¿puedes estirar de mi cabeza? ¡Por favor! Para que se coja nada esto y estiramos ¡Ensirar de mi cabeza! ¡Ensirar de mi cabeza! ¡Ensirar de mi cabeza! ¡Ensirar de mi cabeza! ¡Se puso la mano! ¡Una razón, tengo una mano! ¡Ahí! ¡Ensirar de mi cabeza! Buenas tardes ¡Puedo dar la tirao a Joséma! ¡Sí, pero lo que necesitamos es el hierro ese de ahí abajo, creo! ¿Por qué? Ah, no hay falta ¡Chicos, que estoy debajo! ¡Hola! ¡Que me va! ¡Es como un gushilud esos! Socorro Pero quitamos esto de encima Creo que ya sepa que hace falta el hierro ¿Para qué? Para tirarnos por tirolina hasta la puerta del castillo Creo que sí que hace falta el hierro, chicos Bueno, no, es que debería estar aquí, a ver No, lo que sí que hace falta es el barril Sí ¿El barril para qué? Voy a poner el barril Mándalo, tíralo al agua, José Para tirarlo por la esta y que ruede al otro lado Y así subirnos Toma, barallar, cógeme la... Cógeme esta, cógeme ¿Dónde ha caído el barril? Por arriba ¡Chacho! ¡Agarrala, agarra al hierro! ¡Chacho! Pero que creo que no hace falta el gancho ¡Que me la agarres! Es verdad, no hace falta el gancho Hace falta tirar el barril ya, pero tírate el barril primero, corey Agárramelo Para que lo podamos usar para subir aquí, aquí no llego Oye Chicos Es que este personaje no anda bien Lo anda lo justo ¿Vas a aguantar? Pero ¿qué aguantas? ¡Venga, dale, 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 dale! ¡Buena! ¡Buenísima! ¿Llega de sobra? Llega de sobra el barril Sí, tú también Sí, tú también, tú también Oye, ¿qué os parece si levantamos el barril? ¿Qué os parece para que no se vaya rodando al río? ¿Qué os parece? Así que es un dato, ¿eh? Como idea de ingeniería ¿Ingeniería? ¡Ingeniería! ¡Ingeniería! ¡Chicos, mira lo que tengo! Un palo Venga, va, José, va Salta con pértiga, no tienes huevos Pero vamos a ver, Corel, me quieres dejar Tío, Corel ¿No ves que estoy yo? Yo estoy dentro ya, ¿eh? ¡Me lo voy! Eh, pero que aquí no hay nada Mirad la casa En el En la torre esta no hay nada, ¿eh? ¡Uy, la puta! Joder, me vas a tirar, cabrón Que esto me lo llevo yo Chicos, es que aquí no hay Es tirarse por aquí, ya está Chicos, es que aquí no hay nada Tiene que haber un camino o algo Ah, por aquí, por aquí, espera ¡No! Por aquí, por aquí ¡Ay, no! No, 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 me he caído, no No, no, no Muere el panadero, dice Gema Corel, cogeme y tira de mi que si no me he caído Me cago en tu madre, ángel Dame la más Alex, estás borracho Gracias, ya está Dice ya ¿Estás borracho, Corel? Por primera vez en esta cuarentena Por primera vez en esta cuarentena Llevamos un día Llevamos un día de cuarentena Chacho, ¿es por ahí? Para abajo, que voy yo primero Coño, estaba yo antes Me cago en la puta Me estampo contra la pared, ¿sabes? No, 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 personaje gilipolle Socorro A vosotros pasa que a veces Desaparece el personaje, ¿no veis? No Espera, a ver si te vas a agarrar a mi mala fe Cógeme la mano, ángel, por favor Te voy a coger una mierda Cógeme la mano, ángel A ti yo no te cojollona Cógeme la mano A ti yo no te quiero tocarla Que me pases el corona mierda Te bajo Pero no te agarras la mía, hasta luego Pero que haces mierda No, corre hijo de puta Chavales que estoy abriendo la puerta Ya, pero es que corréis La madre que te parió, corréis Chicos, miradme a mí ¿Dónde estás? La ventana todavía Hostia, que mal lo pasaba Hay que volver a por el barril No sé, por el barril Hay que volver a por el barril ¿Se os ha caído el barril? Sí, me ha tirado el barril Hijo puta Pero Brian, la puerta que has habido tú ¿Nos lleva algún atajo? No, ahora al siguiente nivel Ah, vale, vale Pues nada, tenemos que ir haciendo Suéltame, coréis No, pero podéis entrar por la puerta de abajo Coréis que me suicido contigo No tengo miedo, eh Ah, ya llega ¡Me sueltas! Ah, la puerta esta Vale, vale Bueno, yo también No, no, no No, no Ay Coréis, coréis A por estos A por estos A por estos Brian, hay que tirar el farol Hay que tirarlo con esto Mira aquí, Ángel Mira aquí Ángel, mira aquí Ahora Ahora, ahora Coréi, apártate Suéltame, suéltame Suéltame, Coréi Pero seréis un normales No, no he hecho nada Estaba completamente inmóvil No, 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 no Socorro Hay que agarrarse a Brian Vamos Chicos, necesitamos peso Hace falta peso Es que Al Coréi se la tengo que devolver Existir, ya está Ya voy, chicos Ahí voy Vosotros creéis que esto No, pero ya está, ya está, ya podemos Y ya estoy Así Pero no te agarras a mi cabeza Suéltame Ahora, Brian, suéltate Ahora, Brian, suéltate Acero Ay, no Brian, 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 a upa Brian, a upa A upa A ver Esperanza, que no te sueltes No No Tío, está súper cerca, tío Tío, José, me la dijo Qué cabrón eres Ya Madre mía Mira, el que es Brian Mira, el que es Brian Un poco más Mira aquí Mira aquí, mira aquí, Brian Digo, Ángel José, ma, que este juego sigue siendo cooperativo Ya, pero es que siempre me mola Tenemos un barril Porque no se hace falta el barril para algo Está haciendo boom al peso Sí, habrá que subirlo Habrá que subirlo ¿Seguro? Venga, voy a poner Va a haber que subirlo por esas escaleras Tío, había quedado perfecto Me había cogido la cabeza de José No sé de qué me estáis hablando Creo que se pone guardando Creo que ya podemos ir a la siguiente Sí, sí, sí Pero la gracia es que lo consigáis, perros Yo lo he conseguido Pero quién me ha tirado Barrazo Hasta luego No sé para qué hago esto Pero no vale parar el barril Hasta luego, Brian Llego, 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 llego Ni de coña ¿Dónde llegas? ¿Dónde te has agarrado? ¡Ay! ¡Ah! Vale, ya te vería ¡Lol! Pero ¿y eso para qué? O sea, y esto ¡Ahora! ¡Ahora suéltate, Ángel! Ya llegas, ya llegas, Ángel ¿Pero esto para qué? No lo sé No sé, porque me apetecía Mira, corey ¿A dónde hay que llegar? ¡No! ¡Chico! Cada uno en un aspa, chicos ¿Pero dónde hay que ir? Aquí, ya, aquí Ah, vale, ya te pillo ¿Habéis llegado? Sí ¿Cómo habéis? Irse a la... ¿Pero cómo coño habéis llegado? Si es que lo he intentado yo y me... Simplemente soltándote, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora! Podríamos haber estado cada uno en un aspa Hoy está tope 1 Ya veis ¡Kio! ¡Llego! 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 ¡Ah! No, pero bien con el yunque No, es que hay que usarlo de palanca Ah, ¿sí? ¡Ah! Para mantener esto recto ¿No? Sí Pero espera, primero hay que colocar el... Sí, vale Pero habrá que ponerlo en posición, ¿no? Pero primero... Bueno, vale Mira, trabajo en el equipo, chicos 10 ward, 10 ward Que me sueltes, hijo de puto Que me sueltes Joder, de mierda Uy, que hay aquí abajo ¡Oh! La muerte Corre ahí, corre ahí, corre ahí Sígueme, sígueme, corre ahí A ver, cogerla está blanda Venga, va Chicos, ¿podemos? ¿A dónde te la llevo? Ahí, ahí, aquí, aquí, aquí O sea, dejadla como suspendida Pero habrá que ponerla bien Gira, 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 gira Vale, chicos No, 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 vale Ah, pero ya lo pillo Y para esto está el tronco Espera, espera, espera Entonces el tronco hay que colocarlo así Levanta, ahora Levanta, corre ahí Levanta Pero ponte en la puta esquina En la puta esquina Perpendicular al tronco Espérate, espérate ¿Para qué, Ángel? Sí, sí, sí Claro Para hacer un mini trampolín Y de ahí saldrá ¿Qué trampolín? Pero escúchame Lo pones aquí arriba Y ya está haciendo una esta Pero que no es ahí Que no es en el... ¡Oh! ¡Chicos! 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 ¿Habéis llegado? ¿Tú qué crees? ¿Qué es? ¿Es ahí abajo? Yo creo que sí, ¿no? Creo que sí Yo creo que sí Escucha, escucha Sí que es ahí abajo Lo que pasa es que necesitamos Un poquito de... De... Un poquito de... De altura O sea, solo saltan... Para, para, para Brian Que a nivel no es arriba Brian, que a nivel no hay que ir Brian, que a nivel no hay que ir Pues a ver, a ser un cambio secundario Pero no quiere ir por ahí Pero no quiere ir por ahí Ya está Y punto Gilipollas Hasta queda grano ¡Chicos, chicos! Sigues por aquí arriba Sigues por aquí arriba Porque... Porque hay que... Tirar la parte de arriba Y luego entrar a la cueva Que hay abajo Por ahí, tío Ayudar lo mínimo, ¿eh? Te entra ahí, te entra ahí Ahí, ya está Vale, ahora el tronco, ¿no? Ah, el tronco, sí Así, así, así Vale, suelta, Corei Suelta, suelta Espera, Cosima Que esto entre los dos lo levantamos Y hay que tener... Tenéis que meter el tronco desde ahí Abajo Espera No, pero... Chicos, ahí, abajo Corei, quítame el yunque Corei, quítame el yunque Vamos, un poquito más Ya Joder Joder Que no pesa tanto Ay, Dios, de verdad Levanta la tabla Vale, espera Ahora, empujad el tronco Ahí, 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 ahí Dale, dale Pero no la... No, 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 no Ahí, 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 ahí Vale, ahora la tabla, ahora la tabla Aguanta el tronco Creo que ahí llegamos, ¿no? No, no, un no, un no Falta un poco Falta un poco y falta... ¿Qué has hecho, Corei? Que me la han movido, hijoputa No he movido nada Pero yo estoy con el yunque aquí de vacaciones Es que... La parte larga tiene que estar... O sea, a ver, a ver, a ver Pero Corei Corei Por favor Y así no llegamos Mira tu yunque, Corei Mira tu yunque Es que el tronco tiene que estar más cerca de la base Ya lo sé Pero ahora lo tienes enterizado Brian, Brian, escúchame Escúchame, chicos, chicos Vamos a hacerlo en serio Chicos Venid ahora mismo Vamos a hacerlo en serio Me estoy poniendo en serio Corei me está metiendo el dedo por el culo Chicos Vale, ya Escuchad, por favor Brian, ponte delante de mí Chicos Si no nos organizamos no lo vas a conseguir Brian, ponte delante de mí Agarra el tronco Vosotros dos Agarra el tronco y ponla hacia abajo Vosotros dos Agarra la tabla Y la pujamos Uno al lado del otro Y la mantenéis quieta La mantenéis quieta Ahí Vale No la levantéis No la levantéis Hacia abajo ¿Vale? Brian, tú y yo A la E3 El tronco hacia la derecha ¿Vale? Bueno, hacia tu izquierda Yo hacia mi derecha ¿Vale? Una, dos y tres Un poco más Ahí Ahí Mantener quietos 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 Vale, empujad un poquito Empujad un poquito Empujad un poquito Empujad un poquito En la tabla Ya, ya, ya Dejadlo ahí Dejadlo ahí No Espérate, espérate No pasa nada Quiero quitarlos todos ahora mismo El yunque, el yunque Ahí va el yunque Ahí va el yunque Pero quítate Espérate, ya está Ya está, ya está Ya está Ya está Si me quito la tabla Bajaba El yunque Hay que subir el yunque Brian, que... ¡Broyan! El yunque Levantar Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Vale A ver si se puede Ni de puta coña Ni de puta coña Para, para Para el otro Que sí Que sí Que se mueve No, que se mueve Que se está moviendo todo Se está moviendo todo No, juntos normales Ahí, vale, ya Quieto Quieto No, pero así no está Bueno, vale, sí Así está decente Así, 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 así No, no, no Hay que poner el yunque Jorey, hijo de puta ¿Quién me ayuda? Que no puedo poner el yunque Espérate, que voy a ir Quieres ir aquí a favor Es que como no haya nada Pero no, no somos muchos Tío, hay algo Hay algo Sí, sí, sí Que hay algo Ayúdame a poner el yunque Por favor Es que no es que te llega a ayudar No, de verdad Es que no es que Tío, que baje uno No, no, nos tiramos Y ya está Yo me tiro a la Tío Sí, sí Pues estamos bajando esto Será para subir A lo mejor Pero si yo lo que he dicho Que es para llegar hasta allá Uy Que hay que llegar hasta aquí Claro No, pero nos valía Con las que ya teníamos Hay que hacer un puente Ahí te va Las tablas Pero las tablas Estas no valen parado Sí, sí Jolín, pues ahora ya no se puede subir arriba Sí, te tiras y ya está ¿Ah, sí? Ahora ya sabes arriba Vale Por ahí, hijo de puta Que había que Ah, era ese agujero Que estaban tapando las tablas Es que sois inormales Cuando el dedo señala al cielo El tonto mira el dedo Es que de verdad Que yo, que yo Que tengo las tablas Que tengo las tablas Hay un agujero gigante debajo Dios, mamá Tengo una tabla Que sí, que sí Que era la Que sí, que sí Que hemos cogido Hemos cogido el candado Un cofre perfecto No, aquí no es Aquí, aquí, Cosima Ah Sí que es por aquí Porque es una música Joréi, ¿me puedes soltar O te parto la buta boca? No digas, Taco Que está su hermana ¿Qué cojones es esto? El coronavirus ¿Qué? El coronavirus De repente una canción No Eh, lo he conseguido Madre mía Lo he hecho sin querer Chicos, chicos Pero como si tan Maldito genio Que había que empujar La piedra para tirar esto Sí, pero como Subo yo ahora Ahí Ay, Dios Espera, te ayudo, Ángel Ay Calo Soy un maldito genio Porque no es por ahí Por ahí No es por ahí ¿Por dónde es? Por aquí Claro Que lo he estado Bajando No Ay, Corei Tiene una pata de palo No lo había visto Con razones Con razones Están sin útil Puedes o no puedes Vamos Vamos Chicos, es que Yo no tengo zapatillas Entonces, claro Ay, José Mi hijo de puta Me has tirado Ya está Voy Aquí hay udita Nada, eh Vámonos Vámonos Mira, qué guay Eso, cómo mola ¿Por aquí? ¿Por allí? Claro, por donde se ha tirado Josema ¿No has visto que ha empujado una piedra? Había una columna de piedra Había una columna de piedra Y la ha empujado Él ¿Qué puedo volar? ¿Qué puedo volar? Podemos volar todos En realidad Si lo hacemos bien Podemos volar los cuatro Lánzame, Corei Lánzame No, no, hijo de puta Que estáis echando la catapulta Hacia abajo Tira de la palanca, Kronk Tira, 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 tira Pero bueno O sea, un Pero Brian, hijo de puta ¿Qué cojones intentas? Ah, que ya va a dejarlo más Tira Es hacia arriba Es hacia arriba, Corei La palanca hacia arriba Ay Ay, pues yo sí que he pasado Ay, chicos Chicos, que me he quedado La puerta La puerta Hemos ganado No, el nivel Va como Sí, va como por niveles Hoy vamos a un bote Corre, José Corre, corre, corre Pero mira que sois sacos de push Como en el juego este de los zombies Ves el bote y lo primero Corre, corre Ángel, ¿qué intentas? Ah, que hay que mover los remos Brian Espérate, no, Brian Tú no muevas na ¿Qué es eso? Es horrible Es muy feo No, es muy feo Intenta saltar A ver si llegas No me gusta Ninguna madre Ninguna madre debería tener eso De fondo de perfil ¿Qué se ha puesto de fondo de perfil? No lo he visto Pero no llegamos, ¿eh? No llegamos, Brian ¿Corre ahí? Morimos juntos Brian Está llegando, está llegando Se está moviendo, Brian Sigue, sigue Os veo, os cuesta, ¿eh? Es que esto es complicado A ver, déjame, déjame intentarlo a mí Déjame intentarlo a mí A ver No, no, es que tienes que poner el remo Y luego remar Chicos, hay dos remos y suizos Os insto a venir Yo no te voy a resistir Todo lo que te haga gana Así nunca vas a llegar Porque tiras palas Y tiras patatas Ay Que dolor de cuello Ay, 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 ay ¿Qué habéis hecho? Corre, Brian Corre, Brian Corre Quiero montarme tu velero Corre, hay que subir No Brian, que me ahogo José, me ahogo Es que te la vas a bordo Ah, me las abordan Es para el otro lado Es para el otro lado Es para el otro lado Chicos, que vamos a tirer Chicos, chicos, que vamos Chicos, chicos, que vamos No se juntes con él ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Corre 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 Dirígelo, Marco Dirígelo Ay, chicos, que rompo la vela No la vas a romper No la vas a romper Hacia la derecha Corre, al otro lado así 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 perfecto vamos que nos movemos chicos que nos movemos pero estamos donde estábamos mueve 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 no corre y no es ahí eso es donde estábamos antes al principio hay que ir a la lancha claro chicos ala que liada chaval que sigo dentro chicos que si la madre que me parió vale espérate esto es como un karma eh esto va a estar mal eh aquí sin alcoriza no se puede hacer chicos nadie llega a nadie llega a este nivel déjame lo vemos que yo juego al sexto esto está jodidísimo eh no sé quién está peor nosotros tres aquí o josema intentando meter eso en el agua no 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 o no 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 Contrapeso Que llego, que llego, que llego No, que me estoy Aguando, que me hago, que llego Que llego, que llego Madre mía, que fácil es esto Ya podéis suicidar, chicos Los barcos nos inventaron para funcionar así ¿Cómo movemos esto? Soy una morsa Hay que meterlo en el mar A ver que se me hace corta A ver, a ver Que hay que meterlo en el mar ¿Tú crees? ¿En serio? No se veía que esto funcionaba así Va, levanta Pero Konei, hijoputa Baja y ayuda Konei, que estás pesando Baja y empuja Konei, gordo, quita Desde el culo, desde el culo No puedo estar ayudando mucho Hostia, no, sí que estoy ayudando Mira, ahora me quito y mira Mira, si no estoy ayudando Ángel JOSÉMA, espérate JOSÉMA, espérate Tú dime, dime, izquierda, derecha Y ya está Eh, vale, 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 vale Ok, izquierda, izquierda, izquierda Lo intento, lo intento que va al lado contrario con el jose ma ya está, ya le he pillado derecha derecha, derecha, ahí, vamos pa allá izquierda, no, al revés, ahí, 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 ahí vale, ahí, ahí bien, ahí bien recto, sigo recto apenas lo estamos rayando ahí va recto, ahí va bien, ahí va bien, ahí va bien sigue, 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 sigue que se me va, que se me va, que se me va no se te va, no se te va, jose ma, izquierda gira a la izquierda ahí, recto, ahora mantén recto apártate que no puedo moverme si no estás ahí vale ahí bien, ahí bien, ahí bien que se doble por ahí llegamos suéltame, suéltame vale, ya puedes, ya puedes no sé si he llegado yo que has llegado tú, dice hijo puto esto es el barco, Ángel mira, hola oye, que no me puedo morir, que la agua ya no me mata sí que te mata, sí que te mata te tienes que meter pa' lo hombro te tienes que meter pa' lo hombro ay, chico vean, 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 esta es tu especialidad tú puedes bajate un poco el volumen de los cascos por ahí bueno, los cascos del altavoz es que me oigo doble hola hola, hola me oigo doble madre mía, Brian eres un máquina lo he vuelto a hacer ay suéltate, Ángel suéltate, Ángel que te lo cargas Ángel, suéltate que te lo cargas hijo de puto hola hola, hola ahora ya no ahora ya no ahora ya no no soy yo porque si habláis espera, espera que hay que hacerlo poco a poco ay madre mía y no soy Tarzán hay que meterle piedras a él no veo para aquí para qué para de segunda pero bueno ah, para pasar por debajo claro para pasar por debajo si, pero chicos vos, habéis cargado el puente tío si, si, si había que romper el puente no, no, no chicos, Ángel que tenemos un problema ¿por qué? ah, porque se ha quedado ahí vale, tengo una idea tengo una idea tengo una idea tengo una idea correí no sé quién es pero me sigo yendo correí, sujeta esto no, correí no te suicides hijo de puta vale que alguien se coja de la punta breia, cógete de la punta punta, vamos por la derecha la punta esta, coño no, pues no estás me cago con una hostia que os pego con el porro sin el cráneo os cago agarra al ángel ¿la tienes? la tengo ay no espérate que voy espérate que voy espérate que voy esto pa' qué tío, quién es el que hola hola correí, eres tú prueba ahora chico, ahora no eres tú hola ahora otra vez ahora sí me he oído eres tú it is you ángel que no es por ahí bueno creo que sí yo veo que hay muchos caminos todos los caminos que nombre más estúpido ¿verdad? sigues por aquí chico, aquí hay cosas por aquí hay que suena música eso, eso lo que dice Brian hasta luego hasta luego chico ha quitado el puente a lo necesario joder 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 ponían how long to beat que este juego lo puedes completar en 3 horas pero qué 3 horas jajaja pero en realidad en inglés jaja 3 horas single player pero ¿puedes apartar? ay los pelos ay que me pero y que cabrones me habéis quitado el puente joder 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 me cago ¿te puedes apartar? Suelta a mí Brian, suelta a mí Que me tienes agarrado ¡Hijo de puto! No, realmente da igual Parecemos dos mejillones Que tu hermana Qué positiva es, ¿no? Es una maravilla Es que mola un huevo Ay, de verdad Esto es imposible aquí Que me sueltes A ver, espera Se ha metido uno Esperate A ver si él sabe cómo hacer esto Julen y Lander Vamos a dejar que juegue un poco A ver si sabe cómo pasa esto Que no Coreí, no va a pez Que es malo Sí Sí, sí, van a cerrar No Los estancos, sí Los estancos son de ocio No de necesidad Pero 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 qué No, no Las cervezas no se quitan Ya, ya Pero si le quitas a la gente La cerveza y el tabaco No han quitado el fútbol Y si le quitas a la cerveza y el tabaco Lo mata Bueno El tabaco va a seguir Habéis visto Habéis visto Yo he dejado de fuga muchas veces Eso es porque no Eso es porque no tienen el He-Man far flat Para jugar ¿Habéis visto? Ángel Nada, nada Que ojalá hubiera llegado He llegado, he llegado ¿Cómo has llegado ahí, Ángel? Ya estoy en el otro lado ¿Ah, sí? ¿Se va a guardar? Eh, no lo sé En teoría, sí A ver si se guarda ¡Ay, chicos! ¿Qué? Que hay una puerta cerrada Pues abren la No, pero una puerta eléctrica Necesito que vengáis hasta aquí Si no venís hasta aquí No puedo Si venís hasta aquí Puedo intentar Voy Abrirla Tienes que llegar hasta aquí ¿Hacia dónde? ¿Pero por dónde has subido? Chicos Es saltando a través del barco Es saltando por los trozos del barco Vale, vale Estoy en ello, estoy en ello A no ser que pueda hacer aquí palanca Que no te duro mucho No voy a hacer palanca aquí No Os imagináis que estáis atrapados No va al internet No hay tele Y lo único que tenéis es un PC Con el retinoverí El del hombre En un cazo Sí, sabemos cuál es el retinoverí Sí que lo sé, sí No me lo pasaría Yo no, yo necesito más Y dos personas además Entre ellas ¿Cómo que hay dos personas? O sea, dos personas en la casa Y de sexos no gustados entre ellos Para no entretener ¿Qué ha dicho? ¿Qué? Que ha tenido que Exacto Ha tenido que enfatizar Que esas personas no pueden No pueden entretenerse De otra manera Que no sea jugando al gettino Cada vez que te lo pasas Se abre una bandeja No Que te lo pasas parece una churri No parece una churri Hola Eso para qué Si ya está Para subir Es que Es que la Es que la Ahora Vale, vale Aguántamelo ahí Que la puerta no se puede abrir No Yo no sé Pero José No lo muevas No lo muevas Esperate un momento Que te lo vuelvo Que intentes colocártelo un poco mejor Hágalo un vuelvo Yo tengo un plan B Que si quieres lo hacemos De repente Brian empieza a volar Quita, quita, quita Jax Quita, Josema Josema Espera No puedes No, Ángel No me puedes levantar Pero puedo levantar el remo Mientras tú estás encima No, no, no Sí, hombre Que llegas Ángel, que llegas No, es que Está un poco inclinado Espera Tira un poco para atrás Un poco atrás Aparta, aparta Un poquitín hacia atrás Un poquitín Con él Si me llegas Podemos llegar para otro lado Vale, vale Así no está tan inclinado A ver si llegas No Me cago en la puta madre No, pero porque me he ido de lado Así sí No está inclinado Me cago en Dios Me he pasado Pero no sé Abre la puerta esta Chicos, esto Estamos haciendo al revés Esto Sí, estoy yendo para donde hay que ir Ah, ahora estamos yendo Para donde hay que ir Es que me cago en la puta madre Es que os reventaba Todos las patatas Es que por aquí creo No se puede seguir Yo no puedo seguir Al menos Me parece que hay que reiniciar el nivel No, no No, no Desde el último punto de guardado El último punto de guardado Es el último punto de progreso Ya, el último punto de guardado Es el primer punto Bueno, por alguna manera Tiene que haber de De ponerlo bien Por ahí Podemos intentar subir por arriba Sí, sí, sí Así, José Así, muy bien A ver si lo intentamos Si lo intentamos todos una vez ¿No? Vale, subo tú No Oye, espera, espera Espera, esa es una piedra Intenta moverla Brian, no puedes Tienes que estar arriba Chicos, chicos, chicos Quita de ahí, coño Brian, que Espera, espera No, no, no Sí, sí, sí Sí, sí, sí Brian, sigue No la va a empujar Es más fácil subir Y empujarla desde ahí Ya está Brian, un poco más Un poco más Dale un golpe El bestia Yo soy el tonto Y el bestia la ve Vale, no la vas a tirar Vale, pues la tiro Vale, espérate El problema ¿Para qué? Y si ahora ¿Qué hacemos con eso? Vamos a bootball Por ahí Por ahí Por ahí Me cago Un tu puto Un tu cable A ver Se me ocurre ¿Por qué estamos aquí aún? Se me ocurre Corre, corre Ah, ya sepa Que es esta piedra Para la balsa, tío Sí, pero no la tires No la tires No la tires Justo Se ha tirado Y ha escuchado un petardo No ha desaparecido Así que no era Me parece que hay que reiniciar el nivel No, hay que reiniciar el nivel Joder Que me dejéis de pa' ahí Troque Vosotros no queréis usarlo Buah Esa cala Esa cala Esa cala Esa cala Esa cala Esa cala Corre, Brian Corre Exacto Por ahí Corre Sí, pero la balsa se ha ido a parla Pues apriétale Llegas No Has subido a Ángel Sí ¿Cómo? Por el palo Sí, por el palo Eso es lo que quería yo No cojones Ayer Hasta luego No, por bien Suelta todo fría Y muerta a mano No, en la tola he sido para dos Chicos, miradme En el teleférico ¿Qué vas a hacer en el teleférico? No sé ¿Dónde me lleve? ¿Dónde me lleve la música, gatita? Ahí estaba yo Ahúgate conmigo, cabrón Oye, has subido ¿Cómo has subido? Con el palo Saltando Espamea, espamea el salto Yo estoy debajo del agua y no me muero Ahora Pero tenemos un problema O sea Me toca Mierda Ya está guardado Suicidarte, corre Eh, pero es que me ha quitado el teleférico Tío, yo también quiero subir el teleférico Ángel Javier, soy el teleférico, hombre Se ha grabado la palanca Espérate, espérate, espérate Ahora Envíalo Ángel Mierda 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 ¿Por qué no me muero? Todos nos preguntamos lo mismo Joder Vale, vale, chicos, chicos Tengo una idea millonaria A ver A ver, espérate Vais a ver la locura Que hay tanta niebla ahí Que no te suelto ahora, cabrón No Pero ya el hijo puto Yo me lo estoy intentando pasar Nosotros es que Este nivel ¿Qué? A mí me está empezando a superar ya Joder, es complicado Y yo, pero lo estamos sacando A ver, esto es fácil Esto es fácil El teleférico tiene un engaño Entonces Hay que enganchar esta cadena El teleférico Se agarra Se rompe la presa Y nos subimos a la A la cacharra Donde está Core Y entonces caemos Colina A descartar hasta abajo Ok No llega esto, ¿no? Es que está llegando Está subiendo el teleférico Es que ¿para qué te tiras? Vale No, está ahí No, está aquí el enganche Sí, sí que llega Por ahí que sí Espérate Que no es esa cadena Es aquí Lo sé, lo sé, lo sé Ahí, ya va Vale Eh, Corei ¿Puedes traer la vagoneta? Antes de darle a ¿Puedes traer la...? Vale, cuando digáis Yo lo tiro, ¿eh? Creo que ya no se puede coger ¿Ya no? Bueno José, me activa Vale, ok El día de la pancaminero Del todo Vale, preparad cuando venga eso Para saltar encima Es verdad Hay que saltar encima Eh... Corei, tío, te la has cargado A ver, no llego No, no llegas Pues ahora Hay que ir Sí, ya está Joder, lo divertido que hubiese sido De verdad Te has venido aquí a romperlo Y chico, ¿por qué no nos tiramos por aquí? Ha sido Josema Que la has roto ¡Hala, hala, una noria! Sí, nos han... ¡Ah! ¡Hemos activado la noria! Toda esta paraferna Era para activar la noria Otra vez ¿En serio? ¿Es verdad? Vale Corei, tú primero Llegar al final Llegar arriba Brian, no te agarres A ver Verán los que hay pollas A ver, Josema Si nos cogemos todos a la vez No se puede Corei, dos puntos Si nos cogemos todos a la vez Se frena No, si te coge todos enseguida Si no, no, mira Este tiene que ser primero uno Y luego otro Vale, vale ¿Y a dónde cogemos el... Ah, yo sé dónde no No, pues es un teléférico Vale, Josema, ahora Ah, no, se está haciendo teléférico Vale, va, ya lo entiendo A la esquina derecha, chicos Si no, no funciona esto A la esquina derecha, vale ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué digo? Me voy a subir a la noria Y veo los bracitos de Brian agarrado Oye, ¿alguien se tiene que soltar? Yo me he soltado Brian, aún no te subas Brian, tío, suéltate ¡No! Aún no, aún no Ay, 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 ay Yo me he comido tu loco Buenas tardes José, va, pero salga, se lo salga No sé qué he hecho No sé qué he hecho He entendido algo Vale, 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 vale Pero espérate Chicos, soltaos Me cago un tío Soy San Pedro Y la puta en el medio Hostia, Corei Qué mal te va a acabar eso José, no te subas Que la paras Vale ¿Ya me puedo subir? Oh, qué guapo ¿Cómo te has subido, Ángel? ¡No! Quería yo también Es el final ya del campeonato Algo Mira, Brian, tú no eras electricista Voy a parar el ventilador Espérate, pero funciona Deja que lo enchufas Sí, sí Sí que funciona Si lo enchufas No sé para qué queremos esto Pero lo quiero Ah, no, 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 no Porque hay que enchufar otro Ah, ya lo pillo Ya lo pillo Espérate, chicos Que voy a parar el ventilador Que no, que no es con eso Que sí, que hay que tragar los cables Claro Pero si los enchufaba Ya se paraba ¡Anda! Hasta luego, gilipollas Este es mi nivel No, no, en el azul no Espera, se me ha metido en el azul Que van en el azul No, y se me ha metido en el rojo Perdón Chicos, aquí tenéis que... Ah, no, 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 no Nada, nada, nada Claro Ya está Mira, Corei Pulsa ese botón Que no, que no Que es para mantener aquí Mira Se me ha subido los plomos Pues eso intento Ya está Ya está, ¿qué? La puerta abierta Son normales ¿Cómo? No, no está abierta Sí Hay que coger la caja ¿Abrir? ¿Coño? ¿Pero qué? Es que me quedo yo fuera No, no, no Que aquí hay un botón Que no, que no Que es para otra puerta Hay que coger la caja Sí, sí No, no hay que coger la caja Hay que coger esto ¡Ay! Chicos Ayuda Que me ha pillado la puerta A mano Ah, que se puede coger El panel eléctrico Corei, hijo puta Pulsa el botón Que me queda No pillas Mira Ay, gracias Cago en tu madre Ah, valía Filho de puta Espera, espera Brian, espérate Primero el cable Todo igual Ahí, ahí, ahí Toma Sí, una palanca Ay, no Si tú eres un cable Quita ¿Qué has hecho? No puedo abrir una puerta Porque mi mano No, no Saldrás Saldrás Me pasa lo mismo Saldrás Así, así Chicos Ah, ahí está ¿Pero eso para qué es? Ay, espera Que me he engancho con los cables Ha llegado O sea, lo que sea Ha llegado Que me parece Que esa de aquí Mira Corei Vale Esto ya está Esto ya está No, vamos Tenemos que llevarlo A que esté A que está A encender la V Voy Sí, ya ha entendido Todos conocemos El problema de Corei Se solucionará Pero suelta a mí Busca una caza O algo por ahí ¿Ya? Ya está Ay Me da un Me da un cojo Corrón Eh Corei Salte de la partida Y vuelve a entrar ¿Por qué? No Porque Porque si no Porque si no No puede salir Ah Sí Pero no ves que está enganchado Que se ha metido el brazo En la puerta Que no puede salir Ah, pues nada Salte No, eso no va a ser Ah, vale, vale Vale Soltad los putos cables Hijos de puta A ver Este juego Este juego a la primera hora Ja, 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 ja Qué gracia La segunda Suelta el cable Hijos de puta Cuando llevas Cuando llevas dos niveles Pero Ángel Suelta los cables Vamos a ver Deja los cables Vamos a ver Ángel Quieto Quieto Aparta Vale Corei Si tú te apartas También mejor Porque si no Es que te aparto Yo, hostias Vale Ahora, ¿qué pasa? Dale, Corei Estira, Corei Estira, Corei Estira Hay que volver a meter La estiro Es verdad Hay que volver a meterla Métela Vale, tira otra vez Una, dos, tres Hay que meterla de verdad Pero hijos de puta Soltadme a mí Ya está Oh, me pillo Me pillo de eso Joder El coronavirus Pues Ay, va Dios Que esto es para llevarse el motor ¿Qué motor? Ay, la puta madre Es verdad Pero arranca Arranca, arranca Cabrón, arranca Ángel Necesitamos los cables Coge tú No, porque La puerta Claro, la puerta ya está abierta Vale, vale, vale Vamos bien Vamos bien Espérate Que se me va Que se me va Corei Que no, no No, Brian, Brian Que te va a llevarse el motor entero Vale Echa para adelante Echa para adelante Los cables van pegados al motor Los cables se irán cuando se vaya el motor Ya, pero llegamos Seguridad laboral Pero hijos de puta Me echáis para adelante O no me echáis para adelante Pero la La palanca La palanca para adelante Vale, yo levanto Vale, vale, vale Para, corre Para Sube para arriba Ángel No, ya está No levanta más Ahora para atrás Ahora para atrás Ahora para atrás Ahora para atrás, corre Madre mía Espérate Espérate Que se me va Que se me ha ido el volante Vale, dale Vale Vale, echa para atrás Echa para atrás Echa para atrás Echa para atrás Por tu puta madre Echa para atrás Vale, vale, vale Echa para adelante Echa para adelante Echa para adelante Echa para adelante La ficha de seguridad De esta cosa Echa para atrás Echa para atrás Echa para atrás Ahora, ahora Recto, recto, recto Vale, echa para adelante Espera, yo lo agarro Izquierda, izquierda Ahí, ahí Dejala ahí, dejala ahí Ahí está bien No, no, no Que se me cae encima tú Gira, gira, echa para adelante, echa para adelante otra vez Echa para adelante No A ver si no lo enchufas Hombre, si no lo enchufas por ahí el motor Joder, qué motor Me he rayado Yo le quería dar energía al motor Ya está Bien hecho, bien hecho, bien hecho, muy bien El motor se está volviendo el hombre ¿Cómo que volviendo? ¡Ay! Hijos de puta Que me voy a dejar solo No, estás que Puta mierda No, coño, está todo enchufado Eh, atajo No, aquí es donde está No Me voy a suicidar No entiendo nada No, no te suicides Si estamos en la máquina esa Mierda, pues me he suicidado Da igual, José, me escucha Vuelve donde estábamos antes Ya, que me he suicidado Ah, vale, 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 ya está No, esto es un atajo solo Bueno, no, pero esto nos valdrá para coger algo, ¿no? Pero bueno Ay, mierda Chicos, por favor Es que soy tontísimo ¿Qué? ¿Qué? Me acaba de pasar No, pero suéltame, cabrón Suéltame Brian, suéltame Que me sueltes Escúchame, ponlo aquí, José Que no, que no, que no Que no, que no Que quiero que vean Que está flotando Chicos, Brian, ¿me puedes A poder colocar la palanca roja? Voy Sí, manteno ¿Corey? Se acerca, se acerca Mira los cables ¿Qué hace esa? Se va a caer Ah, no, vale, vale, vale Chicos, ¿qué hago con este? Es para no dejarlo solito No estoy llevando a todos lados Que no se vea que la feca ¡Olé! Los dos a la vez Vale, pero esto como lo ¿Cómo lo llevamos hasta allá? Fácil ¿Cómo? Mira, lo coges así Y hace Ah, ya te pillo Ya te pillo, muy bien ¿Sabes? Sí, sí ¡Ojoy! Pero no pares Que sí, suéltate Dale una vez más Que lo quería subir arriba directamente ¿Arriba dónde? Bueno, nada ¿Arriba para qué? Sí, lo vas a dejar igual No, no, no metas la punta en ese Mete la otra ¿La puntita? No, sí, es que salía Ya la he liado Yo no he liado nada Cora ahí ¡Fuera Gema! Juni, la que faltaba ¡Hijo de puta! Hola Gema Hola Gema Hola Gema ¿Por qué tiene tu cara eso? ¿Qué hizo? ¿Qué? No, no lo matéis Pero estáis matando Oye, pero Oye, pero ¿Qué va a venir? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? Toma, juega Ahora Entre los tres Jajajaja Jujerá Gema Jujerá Jujerá O sea, ¿habéis matado todo menos yo? Jujerá No, no ponte los mismos Toma, juega Vale, yo me lo sé que está pasando Quiero Quiero que Gema me vea Quiero que Gema me vea Gema Gírate Hoy no hay pinchito Gema, gírate ¿Qué ha dicho? Qué buen fata Gema ¿Qué ha dicho? Que no me entera Suelta, suelta ¡Gema! Es que claro Si lo salís de casa ¡Ay, mierda! Es que Jujerá me ha dado mucho miedo Vale, a ver, Gema Ven aquí Por favor No corro Ah, ya sé cómo, Ángel ¿Cómo? O sea, sí hay Por la puerta Por la puerta Ya, ya, ya Vale, vale, vale No, ya lo tengo No, no, Brian No lo dejes conecte No, no, no No lo tienes No Tenemos que llevarnos el cacharro Claro, pero escúchame Escúchame Abre Vale Pero te decías que no hay cacharro No lo puedes desconectar No, lo puedes desconectar Mira No, Brian No puedes Sí, porque el botón ese Te empalma con la otra puerta Ya verás cómo no Mira, ven Ven aquí ¿Qué? A ver Pasa ¿Para qué? Pues que no ves que empalma esa cosa Pues vas por ahí y ya está Vale, pero la forma Pero la forma no es esa Joder Korey Más te vale ducharte Que si no hay Exacto, exacto Estira, estira, estira Ahora, estira Ahora Claro Ahora se desconecta Pero da igual Kore, quita Gema Quita de medio Uy, qué de verdad Ven aquí Ven aquí No Ven aquí Para que me das miedo Mírame 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 Mira mi cara No quiero Ya la he visto Es feo Mírame Ven, ven aquí Ven aquí Ven aquí Joder, Ángel Igual se le acercase un poco más Así como dato Ya está Ya está Acorrala No Ángel, yo te tengo No te preocupes Me tienes Me puedes soltar Ángel, que me resbalo Ya, ya, ya Lo veo Nunca te soltaré, Ángel Te está intentando soltar Hijo de puta Intentando treparte Pero no es difícil No te pienso soltar Me lo pido Me lo pido Me lo pido Ah, te ha saltado Porque te has quedado escalando ya Madre mía ¿Eso qué es? No sé, pero no llego Ah, sí, sí que llego Hostia, verás Me lo pido Tengo un tractor amarillo No habrá que llevarse el motor o algo ¿Qué es lo que se llevao? Ah, Brian, 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 Brian Brian, gira Brian, ¿enderezas o qué? Esto es muy difícil Vale, gira, gira Suelta al volante, suelta al volante Mira No, 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 deja Deja Se llama, deja, deja Yo con tu Vale Chicos, esperad Chicos Brian Brian ¡Pero Brian, hijo de puta! Abandonen Abandonen el barco Mi cara Mi cara Brian, mi cara Ayúdame, corre y levanta ¿Y esto para qué es? ¡Ahí voy! Chicos ¿Puede alguien, por favor, moverme, verdad? Sí, voy Sí, voy Pero Brian, hijo de puta, suéltate Mover la rueda, va Hacia el otro lado Así, con más fuerza Así, así, así Dale, 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 dale Marcha atrás, marcha atrás, marcha atrás Chicos, me parece que lo hemos roto Que no, que yo estoy teniendo contrapeso Oye, pero baja ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Bien hecho! Bien hecho, bien hecho Brian, no vuelvas a conducir en tu maldita vida Pero si no, soy culpa mía No A ver si puedo Ángel, si te voy a salir, no puedo girar Es que No, pero es que Escucha Lo ha puesto en el plazo No puedo darle para adelante Chicos, una pregunta Esto no ha... Brian, pero gira el volante Gira el volante Brian, gira el volante hacia la... Vale No puedo, no me haces tú Así, 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 así Mario Brando, Mario Brando Muy bien, muy bien Vale, vale, vale Beren, hacia la derecha Ahora Madre mía, cómo se nota que conducimos Dale, dale, dale Oye, pues a mí me apetece una cerveza Quítale ahí en medio No, dale para adelante, dale para adelante Que la harías Aún llegaré yo antes andando Que vosotros en coche Beren, izquierda Sí, sí ¿Podemos? ¿Sabe bien? De sobra Ay, perdón, perdón, perdón No, 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 no Es que es la gravedad que pesa un montón El cacharro este O sea, la balanca, sí, sí No, 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 no No se mantiene Me la has girado a la derecha, eh Yo estoy... Mira el directo, con él ¿Qué? 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 Pues si no te gusta No juegues Gemma No lo hagas, eh No le hagas caso para ti Te quiqueo Te saco Te echo de la partida Ay, no, ay Ay, ay Amigo Esperanza Esperanza Josema, ¿dónde estás? Nada Yo... O sea, a ver Vale que ella... O sea, vale, andando se podía ir Pero seguramente 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 andando No puedas Necesitas el coche Va Tira para arriba Tira para arriba Vaya, a mi izquierda Está full Vaya, no Ay, ay Por allá, gira Que está tope el volante ¿No ves las ruedas? Pero no puedo No tengo todos los No tengo todas las manos disponibles Ahora es cuando encontramos a Matías Pras Diciendo si tiramos todos los puntos del carnet ¿No, Ángel? Sí Yo este acacharro no está asegurado Diría yo ¿Queréis parar un momento el trastor ese? No se puede Sí que se puede No se puede, se ha roto No para ahí, no para ahí Que tiene que hacer un documento Vaya Gatillos, y para arriba Gatillos y cámara para arriba Cámara para arriba Atención que se sienta Cámara hacia abajo Cámara hacia abajo No está subida de todo Pero no está Chicos, yo estoy en el camionete Tranquilo Estoy bien ¿Por qué no tira esto? ¿Por qué no tira esto? Porque Brian, ¿ves esta farola? Espera, espera Echo para atrás Echo para atrás Espera, dale para atrás ¡Que ya va! ¡Madre, madre! ¿Cómo tira ahora, no? ¡Josema! ¡Ahora! No lo sé Oh, tenéis que poner un camion debajo Claro Espera, espera, Josema, no tiras carbón aún Espera, Josema, no tiras carbón Brian, coloca el camión de ba... Vale, vale, vale Para, 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 para Déjalo así, déjalo así ¿Ese está bien? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que me pego una hostia! Vale, Gema, ven, Gema, ven Vas a hacer algo útil Vas a hacer algo útil Eso es bueno Gema, ven Gema, toca en la palanca ese Gema, ven Toca en la palanca Gema Que te vas De la partida Ven aquí Ven aquí Ven Suéltate Brian, tírala fuera Con esta música tan... ¡Prendedle a fuego! ¡Prendedle a fuego! ¡A echarla! ¡A apagársela en la cara! ¡En la cara! ¡Con ella la cueva! Coge piedra, Gema, haz algo Coge piedra, Gema, haz algo Pero si estoy mal No, ya Se hace mucho No, no la dejéis en el camión ¡No, corre Ángel, corre! ¡No, corre! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Oh, no, no! No Vale, si activas Si activas el camión, mata a tu personaje Si activas el camión, mata a tu personaje El del rol, eh El del rol Lo mato, no va en broma Puedo hacerlo, es un one shot No le importan los personajes Pero bueno ¿Qué hace Brian? Moverlo que está en medio ¿El camión? Pero que no hay que ir ahí ¿A dónde hay que ir? ¿Dónde hay que tirar el carbón? Creo que hay que bajar luego con el camión Hacia abajo Creo que seguís recto Pero escúchame ¿Cuánto carbón vas a poner? Ya sobra ¿Cuánto carbón queda? Eh, poquito Subid y ayudadme Yo creo que sí sobra ya, eh No, no Pues si acaso va a echar otro Luego será por aquí, ¿no? ¿Por aquí recto? A ver, voy a mirar lo que hay Llévate el otro camión Que corres menos No, no, no Voy más rápido caminando Sí, porque creo que en lo alto de la montaña Sí, sí, sí Sí, porque hay Sí, porque hay farolas Así que es por ahí Brian Brian ¿Qué? Cuando quieras vienes a coger carbón Hijo de puta Está retirando Está retirando el otro camión Ah, pues Ben Ángel, ¿no? Que no voy a hacer nada Que solo estoy practicando Que estoy practicando Practicando Solo estoy practicando No, no, no Provecho Chicos No, que se mueve el camión Que se mueve el camión No, pues solo ¿Qué haces conmigo ahí? No, pues... Que solo estoy practicando Subir a los camiones Josema, ¿cuánto carbón queda? Una mía baja Está muero ya, Ángel Yo creo que está fauneado por el rato Vale, vámonos, va No, hombre, no Que queda nada Escuchadme, ¿no sabía que esto tenía más velocidad, cabrón? Para, para, para ¿Dónde estáis, cabrones? Ay, no, 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 no ¿Qué, qué, qué? Que me voy, que me voy ¿Dónde estáis? Bajando A toda velocidad A toda velocidad Cuidao, cuidado Pero estáis llena ¡Malditos hijos de puta! Mira el ataque Que te lo deja pa' bajar, Josema Ay, que subiva Subiva Antes llego yo que vosotros No, 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 no No Brian, frena, frena, frena Vale, vale, recto, recto Pero no tan rápido Que la curva es cerrada Que la curva es cerrada, Brian Que no, tú písale Si quieres un corte Que la curva es cerrada Que la curva es cerrada Acelera ¿Pero dónde hay que ir? Ahí, donde las estas De antes de Carmon ¿Dónde las qué? Aquí, seguid la antorcha No había visto a Calver Joder, pues son pequeñas Ay, mierda Atrás Te doy pa'lante, eh Vale, pa'lante Atropella Pa'lante, pa'lante, pa'lante Vale Wait Vale, vale, vale Cago un coro aquí, Ángel Es que Es que la cámara no ayudaba ¿Qué pasa, Ángel? ¿Que eso no lo haces en la empresa o qué? No Ahora hay a menos Oye, tú para A la hoguera A la hoguera con ella Al foso Al foso Ay, que me tiran de los pelos Gemma, tienes que Ayúdanos Tienes que meterte dentro Y mover cada bloque ¿Estáis seguros que es en estas calderas? Sí El problema está que creo que hay que distribuirlo entre las tres Yo creo que lo voy a echarle un poquito a todas y cerrar la sobra, eh Mira, esta está quemando Este ya está quemando Lo cierra ¿Pero cuánto carbón, entonces? Vamos a poner el carbón ya quemando ¿Josema, el palo de fuego lo tienes? Ah, porque hay que pegarle fuego Claro, pegarle fuego Ah, vale, pues es un trozo Sí, sí, métete dentro, Gemma Métete dentro Gemma, espera Gemma, métete dentro Hay que meter carbón hasta que esto baje Hasta que está en tope No Sí, sí ¿En serio? Sí Pues en la primera ya está O sea, en la primera cuando metes carbón Sube Sí ¿Ves? Ah, pues sí ¡Ay! ¡Ay! Joder, Ángel Falta esta, eh Esta está a tope Esta también Falta esa No, no, no Vuelve para dentro Vuelve para dentro Que ha bajado el combustible Necesitamos que alguna persona se quede dentro Ah, vale ¡Ay, que me ha dado! ¿Qué me has hecho, Gemma? Hay que encender la llama, tío Hijo de puta Empuja, empuja, Ángel Empuja, empuja ¿Y ahora qué? Por aquí Aquí, aquí, chaval No, aquí abajo, chicos ¡Ay, es verdad! ¡Hasta luego, Gemma! ¡Uy, Bo! ¿Por dónde es? En la chimenea ¡Uh, uh! La chimenea, la chimenea Gemma 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 Gemma, cariño En la dirección contraria Aquí, aquí, aquí ¿Por qué vas con eso, Gemma? ¿Qué? ¿Por qué te llevas eso? Para ayudaros Pero si eso ya no hace falta Claro que no hace falta Ven, Gemma, ven Pues ala Vámonos Jolín Estoy bien, ¿no? Corei, ¿tú estás seguro De que tienes Gester En la Gemma de cerca? Porque a lo mejor Marta no fue el problema ¿Eh, Corei? Me cago en tu puta madre, Brian ¿Cómo has venido ya al chinez, Gemma? En metro ¿Pero el metro no ha cerrado? No, no El metro no ha cerrado ¿Cómo no va a cerrar? ¿En serio? No Los que han cerrado Van a ser transportes públicos En intercomunidades ¿Comunidades? ¿Habéis podido? Yo no puedo, tío No puedo hacer ese salto No, yo no he podido El último El tercero no No, pero yo el segundo No puedo, tío Caen los rotos Ya, pero que no Ahí va el ángel Ah, ya lo pillo Ahora ¿Cómo? Chicos, ya he ido al tercero ¿Cómo? El tercero Es la parte de abajo Es el saliente ese ¿Ah, sí? Ya está Lo he desbloqueado Fin Joder Bueno Creo que por hoy bien, ¿no? No Llevamos Tres horas Llevamos tres horas Yo creo que bien Yo creo que por hoy bien Vale, yo veo ahora una cosa Una última cosa Combates El último en caer Es el que se queda No, para, para Que salta el copi Para, para Que salta el copi Mira aquí, cabrón Cabrón, no Hijo de puta Le voy a hacer mutear Porque si no Sí, sí, sí Hijo de puta Que hemos caído los bots Bueno, va Por hoy se acabó Espérate Vamos Sí, pero vamos a tirar la gema Ya, pero Pero ya hemos venido Unas cuantas horas Qué pasa Otro día jugamos más Mañana A mi izquierda va a salir Ja, ja José, más dame la mano Toma Gracias Ven aquí Suéltate, suéltate No Ay Que me culea Para allá Para allá Para allá Mira qué cosa más guapa Mira, mira, chicos, chicos Venid, mirad Venid, mirad aquello Mirad aquello Ya, vamos para allá El nivel El nivel se llama Aztec Este Mirad qué guapo aquello El qué Bueno, va Eh Joder Mañana Mañana más Madre mía Aquí vamos a morir, eh Bueno, sí Vamos a cortar Así que vamos a despedirnos Bueno, pues Como digo siempre Chao Y ahora Adiós